Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio al bloque de la tarde de esta séptima escuela descolonial de Caracas, Juan José Bautista, que tiene como lema o como tema en esta oportunidad la comuna y el estado comunal como horizonte liberador. Mi nombre es Laura Franco, soy parte del equipo del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, una de las instituciones que se ha sumado en los últimos tiempos a acompañar el impulso de esta escuela descolonial y nos llena de bastante alegría poder tener hoy, haber iniciado por fin esta nueva etapa de retornar a la presencialidad con la escuela que nos permite este tiempo y que muchas de nuestras invitadas, nuestros invitados, pues también debido a la pandemia, tenía mucho tiempo sin visitar Venezuela y esta es una nueva oportunidad para nuestro reencuentro. Saludamos también que esta escuela descolonial que está trabajando el tema de la comuna en esta oportunidad, bueno, nos encuentra en un mes que nos toca mucha reflexión en Venezuela. Recientemente, el día 20 de octubre, se conmemora el día en que el comandante Chávez hacía lo que es el discurso histórico del golpe de Timón y bueno, venimos desde todos los espacios, de todos los sectores, de todos los territorios, debatiendo mucho sobre esa consigna viva que es comuna o nada. Carina, participa en esta oportunidad con dos ponencias, una, la de esta tarde, es pensar el poder comunal desde los feminismos descoloniales. Carina nació en la Ciudad de México, es doctora en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, del Departamento de Sociología y docente en el Doctorado de Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Coordina el cuerpo académico, transculturalidad en zonas corpóreas, territoriales y en la cultura visual. Es integrante y cofundadora de la Red de Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, integrante del colectivo La Guillotina y de la Red Internacional Descolonial, DIN en las siglas en inglés. Ha colaborado en diversas organizaciones rurales en México, así como en organizaciones colectivas y colectivas feministas en América Latina. es una de las principales exponentes de los feminismos descoloniales de la vía Yala y una gran referente para los feminismos populares descoloniales de nuestra América y el Caribe, una gran y solidaria amiga de Venezuela, de esas que creen en la genuina construcción del poder popular feminista. Por eso acá las queremos y las admiramos muchísimo. Bienvenida querida Karina, un fuerte aplauso para recibirla. Pues muchas gracias a todos y todas las compañeras que hacen posible esta escuela, gracias Laura y gracias a todas y a todos ustedes porque como saben yo inicio mi año en Venezuela cuando empieza la escuela descolonial. Entonces después de tres años mi alma empieza a sentir que ha iniciado un nuevo año. Entonces me agrada mucho la idea de poder conversar con todas. Como ustedes saben, las diferentes escuelas descoloniales de Caracas han sido la posibilidad de ir haciendo una serie de planteamientos que me parece que hoy toman cuerpo y sentido en un debate abierto sobre el poder popular y la comuna. Entonces nuevamente agradecida de estar con ustedes y de estar aquí en Venezuela que la siento como mi segunda casa. El día de hoy, pues por supuesto quiero aprovechar este espacio para recordar a dos compañeros que estuvieron con nosotros en la primera escuela y uno de ellos se despidió de este mundo justamente después de la primera escuela que fue Héctor Alimonda, que estuvo con nosotros trabajando hace siete años planteando el problema de la colonialidad en la naturaleza. Después de un año ya no volvió, pero bueno, empezó el camino sin retorno. Y otro de los compañeros que ha sido nuestro hermano, nuestro maestro, nuestro amauta, nuestro amigo, que también desencarnó en el año pasado y que acompañó la escuela de colonial desde sus inicios y que como hoy lo planteó su compañera de vida, Katia Colmenares, fue un referente importante también en las reflexiones que hemos venido desarrollando a lo largo de siete sesiones, siete años que han dado contribuciones importantes a la reflexión. Pues Juan José Bautista, que hoy da nombre también a la escuela en su séptimo capítulo, que está presente, que se ha hecho presente porque nos sigue acompañando y porque además sigue siendo luz, sigue siendo luz y vida para las posibilidades de la reflexión latinoamericana. Y bueno, yo aprovechando que han pasado pues dos o tres años desde que no hay escuela presencial, quiero esta ocasión hacer un recapitulado de las siete sesiones y de los debates que hemos ido construyendo de manera colectiva, contextualizando también cómo se van presentando ciertas reflexiones y ciertas apuestas políticas en el marco de este espacio. Si ustedes recuerdan, porque hoy vi a muchas compañeras que nos han acompañado desde el principio, la primera escuela se propuso discutir en torno a los límites del socialismo del siglo XX y los desafíos del siglo XXI. En esa ocasión estaba el profesor Dussel, el profesor Alimonda, estaba también Juan José Bautista, Ramón Grossfogel, yo estuve presente también y bueno, algunas compañeras y compañeros más que también acompañan la escuela en diferentes momentos. Y uno de los debates que marcan esa primera escuela, que van a ser también parte de la continuidad de las reflexiones, tenían que ver justamente con el fetichismo de la mercancía y la recuperación del debate de los marxismos en el contexto de los procesos que se daban en América Latina en el siglo XXI. Específicamente nos centramos, si se recuerdan, en las experiencias, me acuerdo mucho Ramón Grossfogel participó de esa discusión de manera importante, pero eran las experiencias de los gobiernos progresistas, de la primera ola de gobiernos progresistas, de izquierda, que se estaban dando en América Latina y bueno, cuáles eran los desafíos que esos gobiernos tenían. Recuerdo también que poníamos el ejemplo particularmente de Brasil, el ejemplo de Argentina y una de las cosas que identificábamos es que estos gobiernos, a pesar de impulsar proyectos de izquierda, habían dejado intocados los estados burgueses liberales modernos y que parte de lo que sufrieron de manera posterior, que fueron las derrotas electorales, tenían que ver justo con que había quedado ahí ese estado, digamos, no afectado y que pues las políticas que habían generado pues finalmente se desvanecían en procesos que terminaban por voltear la tortilla, como diríamos en México, de lo que se había logrado en procesos democráticos electorales. Frente a esas dos experiencias veíamos otras experiencias y particularmente la del caso bolivariano, donde es muy relevante, yo creo que a la luz de estos años, tenemos que hacer una nueva revisión, porque finalmente tanto Bolivia como Venezuela y el caso de Ecuador, que me parece que es un caso particular, se lanzaron a la generación de nuevos congresos constituyentes. Es decir, hubo una pretensión de tener un impacto sobre la configuración de los estados nacionales, en algunos casos, como es el caso ecuatoriano, este pacto, digamos, de unión, que viene de todo el discurso liberal, no necesariamente tuvo implicaciones en términos de estructuras que posibilitaran que el estado tuviera transformaciones importantes. El caso de Bolivia es particular porque el proceso constituyente ha posibilitado ciertas transformaciones, pero a diferencia de Venezuela, no encontramos estructuras paralelas a los estados que tiendan o vayan en la dirección de construir un estado que no sea ni burgués ni liberal. Entonces, el caso venezolano es un caso particularmente especial, que me parece que tenemos que analizar a la luz de muchas de las reflexiones que hemos ido generando en estos largos y cortos siete años del debate descolonial que inauguramos también con la escuela. En las siguientes escuelas empezamos a hacer, y lo dejo ahí porque voy a regresar con este debate. O sea, me parece importante regresar a la reflexión sobre qué pasa, por ejemplo, en Brasil el próximo domingo hay elecciones, parece que es inminente el retorno de Lula y del PT al poder, inshallah, 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 pero queda pendiente el debate de cómo hacemos para estando en el poder transformar el estado moderno liberal burgués, que parece que no se quiere desestructurar tan fácilmente y que nos cuesta tanto trabajo construir posibilidades de transformación de ese estado bajo otros horizontes de sentido. En las siguientes escuelas de coloniales justamente abordamos el problema del poder constituyente y del poder popular. Y ahí fue muy interesante porque ahí ya le metimos el diente, si se acordarán, desde los planteamientos descoloniales. Es decir, empezamos a hacer ya una reflexión con el profesor Dussel, por ejemplo, donde nos empezó a plantear todo el tema de una nueva ética política, el entendimiento del poder, no solamente de forma instrumental, sino entendiendo las nuevas éticas políticas que configuran la opción de nuevos estados. Y, bueno, yo particularmente hice algunos abordajes donde hacíamos desplazamientos en torno al problema del poder. Y yo no sé si se acuerdan que en alguna de las escuelas trabajamos justamente las perspectivas clásicas del poder, recuperando estas ideas que se configuran desde los autores y los naturalistas. Veíamos, por ejemplo, como en Weber, la idea de la dominación tenía que ver con la matriz o la relación mando-obediencia. Y acompañada de algunas reflexiones de filósofos judíos, planteábamos un desplazamiento sobre la lógica del poder, donde ubicábamos al poder entendido desde un lugar que no es el demanda-obediencia. Veíamos cómo el poder toma a la vida como objeto de su propio ejercicio. Y entendíamos cómo el problema del poder desplazado al lugar de la vida tenía que ver con la ecuación vida-muerte. No sé si se recordarán en esa ocasión de este debate. Y en este planteamiento se formulaba cómo, recuperando por ejemplo a Foucault, cómo Foucault nos dice que en el Estado moderno, o sea, en los Estados feudales, digamos, antes de la modernidad europea, el rey tenía o basaba su poder en el ejercicio de hacer morir. Entonces, bueno, todas estas imágenes hollywoodenses, ¿no? Donde el rey manda a decapitar a quien se opone a su poder, o manda a la horca, a los rebeldes, ¿no? Estas imágenes que hoy se han transformado como en la imagen de las figuras hollywoodenses. En realidad, pues, tienen su referente en esta lógica del poder, donde el principio de hacer morir es lo que da poder a los reyes. Y Foucault nos dice justamente que en el Estado moderno esta ecuación se invierte. Es decir, el Estado moderno ahora tiene o soporta su ejercicio de poder en el hecho de hacer vivir, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo los Estados modernos, en muchos de los Estados modernos, por ejemplo, el, 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 iba a decir asesinato, pero tiene un nombre cuando tiene, en Estados Unidos te llevan a la silla eléctrica. La ejecución, ¿no? En muchos lugares está prohibido como parte de los procesos judiciales, o sea, lo que tienes es el acto punitivo, no el acto de, de aniquilamiento, digamos, físico. La pena de muerte, exacto, Salomé. Gracias. Entonces, lo que vamos a ver es que en muchos estados modernos, liberales, el ejercicio de poder va a tener que ver con la posibilidad de hacer vivir. Por eso el Estado formalmente, y bueno, y principalmente el Estado keynesiano, tiene como elemento sustantivo el garantizar los derechos elementales para la vida, la educación, la vivienda, la salud, y todos estos derechos que posibilitan que el Estado ejerza su poder sobre el acto de hacer vivir. Y esto nos hacía un desplazamiento importante, porque normalmente entendemos el poder como un poder que tiene que ver con la obediencia y el mandato, y con el problema de quién manda y quién obedece. Cuando hicimos este desplazamiento sobre lo que significa el poder desde la relación vida-muerte, íbamos viendo también cómo el sistema moderno colonial, se constituye a partir de un principio de aniquilamiento de la otredad. Y ese aniquilamiento puede ser físico, veíamos las estrategias del genocidio, la aniquilación del otro, que es configurado además desde un lugar de inferioridad y de barbarie. Y el acto de poder también pasa por aniquilamientos simbólicos o por el no reconocimiento de la existencia plena del otro. Y particularmente yo desarrollaba parte de un trabajo largo, de largo aliento, que tiene que ver con algo que yo denomino la feminización del indio, que a partir de la revisión de los discursos teológicos del siglo XVI, particularmente Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, en lo que se llamó la controversia de Bad Yadolid, yo logro identificar que esta lógica del poder se instituye a partir del hecho colonial de igualar o asemejar al indio y a la indio con las mujeres. Considerando que hay, antes de un otro lejano que se constituye con el hecho colonial, el amerindio era ese otro lejano del mundo, del sujeto, digamos, prioritario de la cristiandad, que es el colonizador blanco, este hombre además, hay un otro cercano que son las mujeres. Esto lo estoy sintetizando porque es algo que en las escuelas anteriores ya abordé de manera más detallada, podría serlo dado que hay tiempo con un poco más de calma, no sé si sea necesario o si para todas y todos y todes es suficiente el recorrido demasiado general o si quieren que lo haga con más calma, no sé cómo… ¿con más calma? Ok, vale, entonces voy a ir con más calma porque, claro, quienes han seguido todas las escuelas es muy fácil que le cachen, pero quien no las han seguido, pues sí es complejo, ¿no? Entonces, de inicio voy a regresarme un poquito para hacer la ubicación. Cuando nosotros empezamos a poner sobre la mesa de discusión el debate descolonial, lo primero que empezamos a plantear es que el hecho colonial, el acto de conquista y colonización sobre nuestros territorios es constitutivo del orden moderno. Esto lo plantea Enrique Dussel a partir de un texto que fue un clásico en la década de los finales de los noventas que se llamó Eurocentrismo y Modernidad, Introducción a las lecturas de Frankfurt, él plantea que el momento de nacimiento de la modernidad es 1492. Y es 1492 porque es un momento en el que Europa se puede mirar a sí misma bajo un ego edificado a través de una alteridad que es el amerindio, la amerindia, que le posibilita mirarse en un espejo de superioridad frente a un otro que es inferiorizado. Es decir, Europa que viene de una historia en donde por muchos siglos fue la periferia del mundo musulmán, porque hasta antes de 1492 recordemos que esta Europa de la cristiandad estaba pues prácticamente rodeada por el mundo musulmán. Toda la parte de España desde el siglo séptimo hasta el siglo quince, bueno, fue expandiéndose el Islam desde lo que conocemos como el Medio Oriente hacia Asia por un lado y por el norte de África llegó hasta España, hasta Toledo, poquito más. Y recuerden, bueno, quienes no lo saben, del 1623, 1626 con la égida hasta 1492 con la caída del Reino de Granada en el sur de España, lo que está viviéndose en ese periodo de tiempo largo es un momento de mucha luminosidad del Islam, del mundo musulmán. Y la Europa de la cristiandad pues está cercada, o sea, realmente el problema es que en esos momentos el principal desarrollo mundial se está dando en Asia, ¿no? O sea, recordarán quienes han tenido algunas clases de historia, aunque la historia universal que nos contaron es la historia de la Europa central y pocas veces nos han hablado de la historia del Islam, de sus científicos místicos y filósofos que fueron importantísimos en el proceso, por ejemplo, después del Renacimiento Europeo. Pero bueno, digamos que parte de toda la lógica mercantil se desarrollaba en Asia, el mundo civilizado en esos siglos estaba fundamentalmente en Asia y el problema sustantivo que tenía esta Europa de la cristiandad es que no tenía forma de llegar y de incorporarse a ese mercado en ese momento mundial porque estaba cercano por los musulmanes, ¿no? Es hasta 1400, incluso en el mundo de la cristiandad más importante está en la parte oriental, no en la parte occidental. Es hasta 1453 con la caída de Constantinopla que los papados de la cristiandad de Occidente empiezan a tomar relevancia, pero empiezan a tomar relevancia porque Constantinopla, el reino bizantino, pues es derrotado por Mehmed, ¿no? Uno de los líderes del Islam otomano. Entonces, la posibilidad, lo que le abre a Europa la caída del reino nazarí de Granada, que es el último reducto musulmán en la parte de Hispania, es tener una salida hacia el mar. Y al tener esa salida hacia el mar, están la reina Isabela Católica, en México decimos de Isabela la mocha, porque católico se dice mocho. Isabela Católica le da sus joyas, que es la narrativa que conocemos, porque es la posibilidad justamente de poder incorporarse a las lógicas mercantiles que se están dando en Asia, ¿no? Se sabe hoy, y eso Dussel, por ejemplo, ha dado datos y registros, que existían ya mapas elaborados por los chinos que daban muestra de que la Tierra era redonda, además de que sabemos también que muchos de los famosos descubrimientos de Copérnico en realidad eran descubrimientos que astrónomos árabes ya habían mostrado al mundo, ¿no? Entonces, se sabe que había información que posibilitaba a Colón pensar en la opción de poder hacer una vía marítima para llevar a Asia, no por el Mediterráneo y no por la zona que estaba controlada por los musulmanes. Entonces, en ese camino, Europa, que era la periferia del mundo musulmán, porque fue, mientras que en el mundo musulmán era la época del iluminismo y de la producción científica, mística, médica, astronómica, o sea, siete siglos de expansión en muchos sentidos, en Europa lo que se sabe, y hasta el nombramiento lo dice, es que estaban en la edad oscura, ¿no? Entonces, al pasar esto, lo que nos dice Dussel es cuando Europa se puede encontrar con un otro que no le regresa una mirada de periferia y de inferioridad como la tiene frente al mundo musulmán, sino le posibilita mirarse desde un ego unificado, entonces se permite o entra esa Europa de la cristiandad en posibilidad de constituirse bajo un ego unificado, un ego unificado en un lugar de superioridad que implica inferiorizar a ese otro que le devuelve una mirada de centralidad y de superioridad. Ese otro, esa otra, pues somos las poblaciones amerindias que abren justo, digamos, el hecho colonial abre la posibilidad de la configuración de una nueva subjetividad moderna. Por eso Dussel dice que hay una primera modernidad con el acto de conquista y colonización y hay una segunda modernidad que es cómo esto tiene efecto sobre la propia desarrollo específico y particular de la Europa en Occidente. Ahora bien, el planteamiento sustantivo de Dussel se acompaña o se enlaza con lo planteado por Aníbal Quijano. Aníbal Quijano también hacia los 2000, va hacia fines de los 90 y 2000, va a formular que este proceso de conquista y colonización establece patrones de dominación que no solamente van a impactar a las poblaciones que fueron colonizadas. Y esos patrones de dominación van a estar trazados por la línea de racialidad. Entonces, él plantea que la raza se vuelve el marcaje, digamos, que va a estructurar las formas jerárquicas y de desigualdad al interior o dentro de las sociedades colonizadas. Pero esos patrones de dominación que se establecen con el proceso de conquista y colonización no sólo impactan a las poblaciones que fueron colonizadas, y esta es como la contribución importante de Quijano. El tema que plantea es que estos patrones de dominación se van a mundializar. Es decir, esa experiencia de conquista y colonización que establece formas de jerarquía a través de lo racial van a tomar un carácter de patrones de dominación global. Van a configurar lo que él denomina el sistema mundo moderno colonial, recuperando el planteamiento, digamos, crítico de Wallerstein y el concepto de sistema mundo de Wallerstein, con el que Quijano trabajó largo tiempo. Y en ese sentido, Quijano va a hacer una formulación adicional donde dice que estos patrones de dominación globalizados van a estructurar la dirección sexual y la división mundial del trabajo. Y aquí él incorpora el elemento de género que luego va a ser discutido por María Lugones, quien va a cuestionar a Aníbal Quijano, diciéndole que su concepto de género es sumamente biologicista. Y María Lugones va a hacer un planteamiento que va a hacer una contribución importante a los feminismos descoloniales, y digo feminismos en plural, porque no hay un feminismo descolonial. En América Latina existen múltiples feminismos descoloniales con posicionamientos diversos que vienen de genealogías diversas y que tienen diferentes orígenes. Si bien llegamos al problema del hecho colonial, todos estos feminismos para discutir diferentes problemáticas que se gestan alrededor del hecho colonial, no todas partimos de los mismos lugares. No todas leímos a los autores del llamado giro de colonial para llegar al debate descolonial. Y no todas vienen de los debates descoloniales clásicos para discutir el problema del hecho colonial en relación a la configuración del género o en relación a las lógicas de dominación masculinas o en relación a cómo explicar la dominación de las mujeres en las sociedades que fuimos colonizadas. Esto es muy importante porque venimos de diferentes trayectorias de vida, de diferentes trayectorias ideológicas muchas veces, de diferentes trayectorias digamos reflexivas y activistas, pero llegamos muchas compañeras en América Latina que nos asumimos feministas y muchas tantas que no se asumen como feministas, personas llegamos al problema colonial y llegamos a coincidir que el problema colonial es sustantivo para el entendimiento de las múltiples opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres. Entonces, en ese contexto, y ahora sí ya entro a la parte que yo iba como metralleta y que decidí pararme y hacer la explicación, yo hice en alguna de las escuelas descoloniales el planteamiento para entender cómo el hecho colonial está sumamente relacionado con la construcción de narrativas donde al indio o a lo indio se le feminiza. Y a partir de los discursos teológicos del siglo XVI, yo empiezo a darme cuenta que el hecho colonial y el proceso de conquista y colonización, lo que hace es construir la idea de lo indio y de la india como una alteridad que es negada, que es inferiorizada, pero ese proceso de negación y de inferiorización no sólo pasa por negarla e inferiorizarla, sino pasa por posicionarnos en un lugar de equivalencia de otro sujeto que era un otro cercano para los colonizadores europeos que son las mujeres europeas de la cristiandad. Es decir, al indio lo que se le hace es equipararlo, en términos de su condición de no plena humanidad, con un sujeto que fue un otro dominado, que es un otro cercano, que son las mujeres de la cristiandad. Y para eso, pues basta revisar a Ginés de Sepúlveda y a Bartolomé de las Casas, particularmente Ginés de Sepúlveda, que recuperando a Aristóteles, argumenta que los indios, como las mujeres, somos incapaces de tener acceso al raciocinio. Por tanto, el raciocinio y la civilidad no tienen los mismos criterios de racionalidad moderna de la que nos hablaba hoy en la mañana, están asociados a criterios teológicos que tienen que ver con la civilidad cristiana, de la cristiandad. Entonces, él recuperando a Aristóteles, plantea que los indios son semejantes a los niños, a las mujeres y a los amentes. Recordemos que Aristóteles tiene todo un tratado donde justamente justifica la inferioridad de los indios, de las mujeres, perdón, atribuyéndoles a las mujeres la condición de tutela que tienen los infantes. En contraparte, tenemos los argumentos de Ginés de Sepúlveda, quien plantea, se le llama el defensor de los indios, yo tengo mis dudas respecto a ese posicionamiento, Bartolomé. Sí, ayúdenme, porque saben que yo después del COVID me quedé con una especie de dislexia y a veces quiero decir auto y digo casa, y a veces quiero decir micrófono y digo agua, agua, no sé, me quedo ahí, entonces, si me pueden ayudar cuando me pase esto, les agradecería. Es una dislexia leve, pero ahí la tengo presente. Bartolomé de las Casas, lo que plantea, casi siempre le atribuyen el lugar de ser el defensor de los indios, pero en realidad no defiende a los indios, porque Bartolomé de las Casas lo que dice es que los indios tienen una moral que es protocristiana. En realidad él lo que dice es, ellos tienen todas las cualidades para ser cristianos, su único problema es que no conocen al verdadero Dios. Incluso hace un argumento que para su época me parece atrevido, porque pues obviamente en la época uno de los argumentos para decir que eran unos bárbaros es que hacían sacrificios humanos. Entonces Bartolomé de las Casas dice, no olvidemos que los primeros cristianos sacrificaban a su primogénito en nombre de Dios. Y entonces él dice, ellos, los indios americanos, son capaces de sacrificarse a sí mismos por un Dios. El problema es que ese es un Dios falso, o son dioses falsos. Entonces lo que hay que hacer es enseñarles al Dios verdadero. Por eso él es el seguidor de la evangelización como vía de cristianidad o de cristianización y de civilidad. No es un defensor de los indios, porque él no está defendiendo los criterios de vida de los indios. Es decir, no está defendiendo su horizonte de sentido, su lengua, su forma de recrear el mundo, de ser y estar en el mundo. Lo que está defendiendo es que son protocristianos, que tienen las cualidades morales para hacerlo, pero que hay que enseñarles la cristiandad y hay que enseñarles al verdadero Dios. Entonces, bueno, lo digo porque si bien es un defensor de la evangelización no militar, sino pacífica, de todas maneras él considera que los indios necesitan ser cristianizados para ser civilizados. El argumento central de estos autores, desde mi punto de vista, se concentra en el hecho de que, y bueno, al final, el hecho de que sea el discurso lascasiano, el que haya, digamos, triunfado sobre el de Ginés de Sepulveda y las bulas papales del siglo XVI otorgaran formalmente la condición de humanidad a los indios, lo que revela realmente es que al indio se le asemeja con un lugar de inferioridad como el que tienen las mujeres. Y quien realmente da en el clavo en esa discusión es Fray Francisco Vitoria, que es otro dominico que en el siglo XVI, sin conocer nuestra región y habiendo leído de manera muy general los argumentos ocurridos sobre los indios en la época, plantea que el problema real de los indios en América es que, al igual que los niños, los reyes indios tienen derecho a sus territorios, o sea, él dice, ya que hay una gula papal que dice, sí, se les otorga la condición, digamos, no de plena humanidad, pero no son bárbaros, plenos, él lo que dice es, o sea, él convierte el problema de un derecho teológico en un problema de derecho de gentes que se va a traducir en un problema político. O sea, él es la clave, que además es conocido como el padre del derecho internacional. Y Fray Francisco Vitoria lo que dice es, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus territorios, pero como los indios, como los niños, perdón, tienen un problema de administrar sus bienes, por lo tanto requieren de uno, la tutela de una persona mayor en virtud, es decir, de un adulto. Y adivinen quiénes son los adultos. Nosotros, dice Fray Francisco Vitoria, ¿no? Nos atribuimos ese lugar de adultez, de madurez, que va a ser, además, una atribución que luego Kant va a ratificar con el principio de la razón que nos saca del estado de infantilización y nos lleva al lugar de plena humanidad, ¿no? La idea de la modernidad. Entonces, lo que dice Fray Francisco Vitoria es, los indios, los reyes indios, tienen derecho a sus propiedades, pero son incapaces de administrarlas. Por tanto, se justifica la presencia de la administración colonial en tierras amerindias porque necesitan una albacea que administre sus bienes, ¿no? Y hasta aquí podríamos decir que el acto de dominación que se establece con el hecho colonial es un acto de tutela, pero en realidad es mucho más complejo eso porque los niños tarde o temprano llegan a la mayoría de edad, ¿no es así? O sea, y yo me pregunto si 500 años no son suficientes para llegar a la mayoría de edad. Bueno, el problema en realidad es que no se le asemeja con el infante, se le asemeja con el tutelaje que las mujeres tienen sobre los esposos y, perdón, sobre los padres y después sobre los maridos, porque es un tutelaje que no termina, que es perpetuo y que además hereda, ¿no? Eso significa que toda la lógica del patriarcado, de la cristiandad, queda impresa en la forma como se empieza a construir la narrativa que justifica la lógica de inferioridad y de dominación sobre el indio, sobre lo indio y sobre las indias de nuestra América. Y este proceso implica no solamente un problema de narrativas, implica un problema de dispositivos de dominación, porque lo que vamos a ver en esos mismos siglos son ejercicios de dominación que en su momento fueron aplicados también contra poblaciones mujeres de la cristiandad europea, pensemos en la quema de brujas, que ahí hay un tema bien interesante porque es el principio del aniquilamiento de la otredad y habría que ver cómo esta práctica, si bien puede ser previa al proceso de conquista y colonización, se intensifica en los momentos de conquista y colonización, de tal manera que hay un proceso de dispositivos de dominación de ida y vuelta, así como en la música, cómo llegó la música gitana y esto tuvo efecto sobre la música en Amerindia y luego cómo se regresó y África y le llaman la, justamente en la música gitana le llaman la música de ida y vuelta, es que esta música que se ve transformada en su paso por los territorios colonizados y en su regreso, algo similar pasa con estos patrones de dominación colonial a través de dispositivos que primero fueron aplicadas contra poblaciones cercanas, marcadas por la desigualdad que hoy llamaríamos de género, o sea, dispositivos de aniquilamiento de los cuerpos de las mujeres, de aniquilamiento del conocimiento ancestral de las mujeres, del conocimiento otro, que se traducen en genocidios y epistemicidios y luego son traídos estas técnicas y dispositivos de poder y dominación a nuestra América, pero ahora son aplicados a poblaciones que ya no están marcadas por la condición de género, sino que están marcadas por otro tipo de marcajes de desigualdad que en el caso de nuestra experiencia particular tiene que ver con la raza. Por lo tanto, en ese proceso hay una transfiguración de la dominación patriarcal de la cristiandad en procesos de dominación racial y entonces género y raza en estos ejercicios de dominación colonial se transfiguran y se co-constituyen y esto tiene que ver con el problema de la interseccionalidad de la que hoy tanto se habla, que en realidad tiene que ver con las múltiples opresiones, o sea, el hecho colonial en sí mismo genera dinámicas donde las desigualdades de género al ser transitadas, migradas y transferidas y operadas sobre otros cuerpos que no están marcados por la condición de género, sino de raza, al final hacen que haya una transfiguración entre la condición de raza y género, ¿no? Por ejemplo, pero ahí podemos hacer muchos ejercicios que apelan luego a las discusiones feministas que hablan de la multiplicidad de opresiones, de la imbricación de opresiones, de la constitución de opresiones múltiples, que es de lo que voy a hablar en la próxima ocasión. Entonces, este proceso genera, como diría Aníbal Quijano, lógicas de dominación y patrones de dominación que van a tener efectos puntuales sobre la organización, por un lado económica, pero también sobre la organización política, ¿no? y tiene que ver con cómo se configura el Estado moderno. Aquí Ramón Grosfoguel hace aportes interesantes cuando él arguye o comenta, recuperando a Fanon, que el hecho colonial lo que hace es constituir, yo le llamo generar una ontología política de la dominación, porque la línea de racialidad se convierte en la línea de desigualdad entre la posibilidad de quién es y de quién no es. No sé si aquí voy bien o está siendo muy complicado. ¿No? Y aquí es muy importante porque el tema racial, como decía Quijano, se vuelve central, pero el problema racial se ontologiza y esta es la clave. Por eso es un problema de ontologías políticas de la dominación, porque el tema, o sea, por ejemplo, la esclavitud, ya hablé de lo negro, ¿no? Pero el proceso de la esclavitud de las poblaciones negras de origen africano es diferente, porque al negro y a la negra no se le feminiza, se le bestializa. Por eso, las formas de explotación que hay sobre las poblaciones negras están asociadas a la esclavitud, mientras que las formas de explotación de los cuerpos indios están asociadas a la servidumbre, que en efectos prácticos era lo mismo, se morían trabajando en condiciones tremendas, ¿no? Pero tenía una diferenciación y el tema de lo racial se vuelve un problema de marcaje de desigualdad que es ontologizado y un ejemplo puntual es que a partir del siglo XV, la esclavitud existió desde antes del siglo XV, pero casi nunca se asoció la esclavitud a un color de piel, la esclavitud estaba asociada a diversos procesos, fundamentalmente a procesos de las poblaciones que perdían en guerras, un pueblo que perdía en una guerra era un pueblo que se esclavizaba, no importaba si eras amarillo, verde, rojo, azul o el color que tuvieras, en realidad tenía muchas veces que ver con condiciones de guerra, pero había también otras circunstancias por las cuales la esclavitud también existía y a veces no tenía que ver con condición de guerra, pero no tenía que ver con condiciones ontológicas asociadas al marcaje de la pigmentación o del color de piel. No es sino hasta el siglo XVI que se asocia la esclavitud con un color de piel y se le da un carácter de ser, o sea, un carácter ontológico, que aquí la clave es esa, o sea, el proceso de conquista y colonización genera patrones de dominación que se globalizan, pero además se ontologizan y generan lo que yo llamo ontologías políticas de la dominación y esas ontologías políticas de la dominación no sólo van a trazarse a partir de la racialidad, sino que van a también a migrarse en términos de la espacialidad, en términos de la cultura y en términos de muchos procesos en donde van a quedar distinguidas las zonas del ser y del no ser, ya no solamente trazadas por lo racial, sino trazadas por la lógica del desarrollo, por ejemplo, entonces ahora hay zonas de desarrollo y zonas de subdesarrollo, hay zonas el norte, el sur, hay zonas civilizadas, incivilizadas, es decir, va a tener actualizaciones que lo que van a reproducir son estas lógicas ontológicas de ser o existencia, es ser y existencia, ser o no ser, no existencia. Y aquí lo planteado por Ramón Grosfogel es clave. Ahora bien, eso va a traducirse en estructuras estatales y podríamos hacer un recorrido por las teorías clásicas del Estado pero no es mi interés hacerlo porque justamente el desplazamiento que hacemos desde lo descolonial nos ayuda a ver cómo al final las expresiones políticas siguen replicando estas ontologías políticas de la dominación y siguen poniendo por un lado las líneas divisorias entre zonas de plena existencia y las zonas de no plena existencia. Ahora bien, el tema se complejiza porque además fíjense qué chistoso, cuando nosotros tuvimos procesos históricos de independencia, las disputas, por ejemplo, en México entre centralistas y federalistas o entre republicanos y no sé qué, era, en México por lo menos la disputa era vamos a seguir la vía de construcción del Estado que se crea como resultado de la Revolución Francesa o vamos a seguir la vía constitucional y de estructura del poder que se crea después de la guerra de secesión en Estados Unidos. O sea, los dos grandes modelos eran el modelo francés o el modelo norteamericano, ¿no? Pero ambos modelos son modelos que se construyen bajo estos principios coloniales de esta modernidad capitalista colonial, ¿sí? Nunca en México que yo sepa alguien se planteó regresar al Calmecac o al Calpuli. Nunca nadie después del proceso de independencia en Bolivia se propuso regresar a la IJU como apuesta de estructura de un poder otro que regresara además a una estructura política que estaba por fuera del horizonte de sentido de la modernidad y esto lo planteo porque es un problema presente cuando hablamos del Estado y del poder popular o sea, ¿desde dónde estamos entendiendo el poder popular? ¿desde dónde estamos entendiendo la comuna? ¿desde qué horizonte de sentido y dónde están los desplazamientos? Desde este debate vale la pena pensar justo cómo el Estado moderno que se constituye o los Estados modernos pero sobre todo el Estado burgués liberal que se constituye en nuestra América después de los procesos de independencia es un Estado que responde a los fundamentos ético-políticos de la ontología política de la dominación colonial y en ese sentido es un Estado primero que genera modelos de sujetos y no digo sujetas de sujetos de derechos que son sujetos que responden al yo egoico de la modernidad del que nos hablaba hoy en la mañana Katia Katia nos planteaba justamente cómo el proyecto de la modernidad y el proyecto que viene desde la reflexión filosófica de Juan José Bautista pero que hemos dado otras colegas desde el debate descolonial es un proyecto que constituye a un yo egoico que es fundamentalmente el yo masculino el yo europeo el yo heteronormado y el yo que se constituye en el modelo genuino del sujeto de la modernidad ¿no? y dentro de ese sujeto de la modernidad que es un hombre que es un hombre blanco que es un hombre occidental etcétera etcétera se le fija a esa figura el modelo para acceder a la posibilidad de un yo que tenga plena existencia entonces primero primer elemento se establece esta estructura de poder a partir de un modelo ideal que no reconoce necesariamente a los sujetos existentes porque el problema es que hay sujetos que no somos plenos o sea que no tenemos plena existencia va a haber un modelo ideal que va a permitir que ahí entren sujetos de la zona del ser o con existencia más plena que la de la zona del no ser ¿no? y estos estados que además operan desde estos modelos ideales modelos ideales que además formulan la idea de un sujeto moral del derecho van a tener ciertas complicaciones porque como lo ha mostrado por ejemplo el movimiento feminista en Estados Unidos América Latina Europa donde quieran ese modelo ideal pues es un modelo masculino ¿no? entonces incluso en las zonas del ser o sea en los países del norte global y en los países occidentales en las metrópolis coloniales las luchas feministas van a venir a hacer una crítica respecto a ese modelo masculino que no incorpora a las sujetas de esa zona del ser que por ser mujeres quedan fuera del ideal de ese modelo del yo ciudadano ¿sí? y entonces ahí vamos a tener por ejemplo las luchas feministas que empiezan a interpelar a ese estado para que sean consideradas las mujeres como sujetas plenas de derecho ¿sí? hasta ahí vamos bien ¿no? y entonces lo que vamos a ver es una serie de luchas que van en la vía del camino del reconocimiento de las mujeres de los nortes globales o sea de las zonas del ser para que sean incorporadas también como parte de esos sujetos que puedan ser sujetos plenos de derecho de ese estado y esa es parte de la lucha feminista clásica ¿sí? la lucha feminista que conocemos en Estados Unidos en Europa etcétera etcétera pero ¿qué pasa con las mujeres de la zona del no ser? o sea ¿qué pasa con mujeres que no solamente estamos constituidas desde una lógica de género que no está trazada por la misma lógica de género que viven las mujeres de la zona del ser? ustedes se acordarán que en una otra de las sesiones yo leía el texto de una mujer de Bolivia de las minas de Bolivia de esta domitila chungara que justamente en 1975 en el marco del año internacional de la mujer en México ella evidenciaba cuando una mujer mexicana la interpelaba diciendo que siguieran la agenda política que proponía la feminista blanca Betty Friedan que dejara de hablar de su pueblo y de las masacres de su pueblo que dejara de estar controlada por los hombres de las minas y que hablaran de ellas de las mujeres y de la solidaridad entre mujeres y lo que dice domitila es bueno quiere que hablemos de nosotras pues si me permiten hablar vamos a empezar y empieza a decir mire señora yo le he visto aquí que usted ha llegado en un carrón lindo en un chofer usted tiene mucha plata para peinarse todos los días en un lugar elegante seguramente tiene una casa muy elegante en cambio yo estoy usando la misma ropa desde hace una semana si a mi marido lo sacan de la mina o enferma o muere en 30 días tengo que dejar la pequeña casa que nos ofrece la empresa y termina diciéndole de qué igualdad o sea usted y yo no somos iguales de qué podemos hablar usted y yo si somos tan diferentes entonces cuando estamos en la en la zona del no ser ¿no? o sea no podemos aunque la condición de género pareciera que nos iguala no podemos hablar de igualdad porque nuestra condición de género está constituida también por las lógicas de racialidad de clase de vulnerabilidad que opera en la zona del no ser y en ese sentido no es algo nuevo o sea las mujeres afroamericanas desde la década de los 70 con la colectiva Río con Bají que hablaba de la triple opresión incluso antes con su Yorner Truth en 1850 y tantos en una conferencia en Acro en Acro que cuando hablaban en una conferencia de las mujeres en Estados Unidos esta mujer negra que además acababa de ser liberada va a este congreso y escucha a hombres hablando de cómo hay que generar la condición de igualdad con las mujeres blancas que eran las esposas de los amos de esclavos blancas y que había que ayudarles a cruzar las calles para que no se mancharan de lodo y había que darles el asiento esta mujer negra lo primero que se pregunta es ¿y acaso soy una mujer? porque a mí nadie me da el asiento nadie me ayuda a no mancharme de barro o sea yo además trabajo como hombre en las no en las minas en las algodoneras en las en las plantaciones en las plantaciones algodoneras gracias por la ayuda porque de verdad mi dislexia ahora requiere más ayuda que nunca en las en las en las plantaciones y ella dice yo tuve muchos hijos y a todos los vendieron entonces ella se interpela a ese lugar dice yo acaso puedo ser vista como una mujer cuando mi condición racial mi condición de esclavitud mi condición de mujer empobrecida y secuestrada desde desde con mis ancestros y taída en calidad esclava me permite vivir esa condición de ser mujer o sea es lo que está interpelando ella entonces cuando nosotros vemos las luchas feministas clásicas en los nortes globales y queremos replicar esas luchas en los sures globales tendemos a tener muchas dificultades porque la forma como somos constituidas como sujetas no plenas implica el reconocimiento de formas de opresión que nos cruzan y nos constituyen ¿qué quiero decir con esto? no podemos decir y ya lo decían también las mujeres afroamericanas que la experiencia de las mujeres blancas de clase media metropolitanas universitarias norteamericanas que se construye en el modelo universal de ser mujer es la experiencia de todas las mujeres ¿no? entonces uno de los principales problemas es que las luchas feministas clásicas liberales y otro tipo de luchas que se dieron en los nortes globales apelan a lógicas de desigualdad donde las mujeres blancas están exigiendo condiciones de igualdad con los hombres de su clase y de su raza pero las agendas políticas de las mujeres de los sures globales si replican estas banderas de lucha vamos a generar conflictos que no tienen que ver con las realidades de nuestros propios pueblos ¿qué pasa? muchas veces a mí me tocó verlo en comunidades rurales me tocó ver cómo en comunidades rurales las mujeres indígenas por un lado salían con sus pueblos como pueblos a demandar al Estado el reconocimiento político el reconocimiento económico las luchas por recursos y redistribución de riquezas pero al mismo tiempo estaban dando batallas al interior de sus pueblos para garantizar mejores condiciones de lucha de las mujeres o sea mejores condiciones de vida de las mujeres es decir había dinámicas diferentes donde frente a cierta interlocución con el Estado los hombres no podían aparecer como enemigos porque son parte de una comunidad de una comunidad donde el compañero también está atravesado por múltiples opresiones que tienen efectos sobre los cuerpos de las mujeres el ejemplo puntual que yo siempre pongo es la categoría de género que ha sido tan recuperada por las teorías feministas clásicas y que apelan a ciertas políticas de acciones afirmativas que es a donde quiero llegar en estos últimos momentos de la intervención porque creo que me quedan como 15 minutos y hablar del poder popular pero por ejemplo esta categoría de género o estas agendas de género o de acción afirmativa de género que operan y que tienen una eficacia dentro de las zonas del ser o de los sur de los nortes globales con muchas entre comillas no siempre operan de la misma manera porque por ejemplo el tema de las lógicas patriarcales en las zonas del ser no tienen los mismos efectos cuando modificamos los lugares y las lógicas de dominación que ocupan los sujetos yo pongo siempre el ejemplo de Madonna Madonna una mujer blanca en una casa de Malibu no mujer una casa de Malibu que tiene una relación comercial con su jardinero migrante ilegal de Salvador negro hombre perdón ahí la lógica jerárquica de género no está por encima de la lógica jerárquica de raza de condición de ciudadanía y de condición o sea de legalidad o ilegalidad y de condición de clase si me explico entonces ahí podrán decir las feministas no es que el patriarcado y los hombres tienen no sé y no sí sí en ciertas condiciones y en ciertos conceptos en ciertos contextos las adoro porque dislexia queda resuelta con mis compañeras que me apoyan en ciertos contextos y entonces no podemos leer el tema del patriarcado porque los hombres en todo momento y en todo lugar en todo tipo de relación la jerarquía de género está y de patriarcado está por encima de otras jerarquías no o sea tenemos que hacer lecturas mucho más complejas de cómo se trazan las dominaciones a partir también del espejo del debate descolonial que nos da referentes de entendimiento sobre la multiplicidad de las opresiones que nos atraviesan y eso tiene muchas implicaciones compañeras porque a mí me ha tocado estar en espacios y con esto quiero hacer como parte del análisis donde por ejemplo una vez a Aura Cúmes y a mí nos invitan al norte de España a dar unas conferencias y Aura Cúmes empieza a hacer todo un planteamiento sobre el tema de la servidumbre el tema de la pobreza el tema de la desigualdad de las mujeres indígenas y de repente una compañera se levanta y dice compañera es que yo soy como usted pero aquí en mi tierra o sea la pobre de aquí soy yo y entonces ahora como ese golpe le dice oiga compañera ¿cuántos niños mueren por desnutrición en estas tierras anualmente? entonces de repente queremos hacer equivalencias que no tienen efecto ahora eso mismo pasa en términos del Estado ¿no? eso mismo pasa y yo muchas veces porque es muy difícil hablar del problema de la blanquitud en espacios metropolitanes o en los nortes globales entonces yo muchas veces cuando interpelamos compañeras en otros territorios y te dicen no, no pero yo soy blanca pero eso no quita que yo sea solidaria y que sea entonces yo les digo compañera es como cuando usted habla con un compañero y le dice pues usted es muy solidario pero usted no puede pensarse como feminista o sea porque usted cobra una cuota de género en mi realidad específica dentro del norte global ¿no? bueno pues lo mismo pasa también con los temas raciales o sea las mujeres que tenemos privilegio de blanquitud por más solidarias que seamos el sistema tiene una forma de estructura que nos hace cobrar una cuota que no cobran las mujeres racializadas y eso implica que empecemos a pensar otras formas de desmontar esas jerarquías que no pasan necesariamente por las lógicas del Estado ¿por qué? porque el problema es que las lógicas del Estado tienden a a a a subsanarse o sea estos problemas tienden a subsanarse desde el Estado a través de cuotas de género de equidad de género y de acciones afirmativas y ojo yo no digo que esté mal yo digo estratégicamente podemos hacer ese camino el problema es que ese camino es un camino que plantea adicionar al Estado una serie de normativas donde de todas maneras las sujetas que no estamos plenamente reconocidas dentro de ese Estado no aparecemos como sujetas plenas de derecho entonces yo hago una ley sobre desigualdad de género y pongo cuotas ¿sí? entonces pongo una cuota y tienen que entrar 50% de mujeres hombres y 50% de mujeres varones ok estas lógicas dentro de estas perspectivas del Estado liberal que son lógicas que los feminismos neoliberales han utilizado mucho en las últimas décadas lo que hacen es que nos incorporan en calidad en el mejor de los casos de víctimas o como suplentes o no como sujetas de derecho pleno que se incorporen en el ideal del Estado del Estado moderno el problema es que al ser un ideal que universaliza es imposible que metamos la diversidad de existencias de las mujeres es un problema de fondo o sea el Estado moderno liberal opera desde la lógica de modelos morales y de modelos ideales de yo egoicos donde al ser ideales y al ser universales no hay manera de que quepamos toda la diversidad y la existencia de mujeres que están en el mundo por más diversidad de cuotas porque entonces tendrías que hacer cuotas para mujeres racializadas cuotas para mujeres que como yo no tienen un dedo cuota para mujeres que tienen vulnerabilidad en esta porque entonces tienen que ser registradas las cuotas de toda la existencia real de las mujeres diversas que somos y eso el Estado no lo puede sostener el Estado moderno liberal y lo peor del caso es que cuando lo hace nos meten en calidad no de sujetos plenos sino en calidad de víctimas de un sistema que además no tienen derecho de acceso a la justicia o sea no puedo acceder de manera justa a las posibilidades que el Estado ofrece no sé si me explico voy a dar otro ejemplo que es muy ramplón pero que nos puede ayudar porque además eso genera otro tipo de complicaciones y ahorita adentro a la posibilidad del Estado comunal para cerrar por ejemplo evidentemente el Estado moderno liberal construye también una lógica de familia monogámica heteronormada lo cual pocas veces sucede tenemos en nuestra América conocemos mucho la historia de la casa chica la casa grande y la casa chica entonces eso es una existencia real en muchas experiencias la casa grande y la casa chica entonces si el Estado dijera bueno está bien reconocemos que existe esta realidad y que eso genera condiciones de desigualdad de la familia que está en la casa chica entonces tengo la casa matrimoniada que está avalada porque el matrimonio es sujeto de derecho público por lo tanto está avalado por el Estado y entonces como yo no puedo salirme de la norma de la monogamia yo lo que voy a hacer es que voy a suministrar a través de una serie de leyes de ciertas prerrogativas a la familia de la casa chica entonces voy a obligar al padre que le dé una cuota de mantenimiento a los hijos y que le ofrezca una casa a la esposa de la casa chica ¿sí? pero entonces la mujer que sí está protegida por la cobertura del Estado ella no es dueña de la propia casa porque es una casa que pertenece también al marido y entonces empezamos a ver por ejemplo este tipo de conflictos donde pareciera que estas políticas de acciones afirmativas que intentan erradicar las desigualdades empiezan a generar condiciones de falsos privilegios que luego son criticados por los sujetos y las sujetas que forman parte de las prerrogativas legales que el Estado se otorga a quienes reconoce como sujetos plenos a la familia del matrimonio y entonces empiezan a generar conflictos que no regula el Estado y eso pasa en México ahora que por ejemplo Andrés Manuel López Obrador está dándole beca a los chicos desempleados y los chicos que están estudiando medicina en las universidades reciben el mismo monto y se quejan porque dicen es que nosotros nos resorzamos y esos muchachos que ni trabajan que son vagabundos que no sé qué y que son unos flojos están recibiendo la misma que yo porque se convirtió en una beca universal para los jóvenes por ejemplo y entonces empiezan a haber conflictos que no están regulados por el Estado pero que sí se expresan en el ámbito de la comunidad ¿sí me siguen? Entonces ¿cuál es el problema que tenemos con los estados liberales cuando las apuestas siguen siendo apuestas con la misma lógica digamos que reproducen los conflictos que genera el Estado moderno liberal colonial es decir sí está bien tenemos que seguir luchando para que haya más jóvenes en los parlamentos tenemos que seguir luchando para que haya 50% de cuotas estratégicamente hay que hacerlo pero eso no es suficiente para construir un Estado que realmente garantice condiciones otras para hombres y mujeres en nuestros pueblos y eso nos plantea justo la vía y creo que con eso voy a ir cerrando pero si no me da tiempo lo voy a retomar en la siguiente sesión nos plantea la vía de qué significa el Estado comunal y qué significa la comuna y qué significa la comunidad como posibilidad para la constitución de un Estado y es sin dudas el retorno al proyecto original de Chávez o sea tenemos que andar de regreso el camino para entender justamente que la apuesta chavista que viene justamente hace 10 años se cumplen ¿no? se cumplieron del cambio de timón del golpe de timón o sea que la apuesta chavista era justamente que Chávez se había dado cuenta que el Estado liberal moderno colonial no podía ser reconstituido desde las bases de lo liberal moderno colonial y que había que constituir una estructura paralela que no es casual que se llame comuna porque también hemos trabajado mucho y esto lo recuperaré en la siguiente sesión toda la idea de la común unidad ¿se acuerdan? en otras sesiones o sea cómo un horizonte de sentido otro nos lleva a una concepción diferente del poder que pone en el centro de la posibilidad a la común unidad es decir a la comunidad y la comuna y porque es tan importante repensar la comuna no sólo en términos de la ingeniería política de la posibilidad de un Estado comunal o de un Estado desde el poder popular sino la comuna como el lugar de la existencia plena es decir la comuna es decir la comunidad que sustenta la estructura de la comuna más bien es el lugar donde no hay modelos ideales lo que hay es gente existiendo en realidades reales y ahí no hay ideales ahí lo que vamos a vivir es la existencia del conflicto del conflicto de la posibilidad de organizarnos en contextos específicos como el que vive hoy Venezuela ¿sí? o sea la comuna tendría que empezar también a gestar no sólo horizontes de sentido otro y formas de poder otro sino formas de existencia formas de intercambio de acción de estar y hacer en el mundo que puedan ser traducidas también como posibilidad de reconocimiento de toda esa diversidad de existencias lo estoy planteando muy general todavía intento intentar aterrizarlo en la próxima que me toque volver a hablar pero lo que insisto es tenemos que repensar la apuesta de la comuna la apuesta de la comunidad como punto de partida para el estado que no es moderno que no es liberal y que no es burgués hay quien le llamará socialista hay quien le llamará pro no se cree pero no importa aquí lo importante es como el espacio donde se gesta la comuna es el espacio que nos posibilita el reconocimiento de la existencia de lo que hay y eso no significa un acto en el que pensemos que la comuna nos va a resolver todo porque vamos a llegar al paraíso terrenal no el espacio de la comunidad que se traduce en consejo comunal y que se traduce en comuna en realidad va a ser el espacio donde vamos a poder ver dónde están las disputas reales y cómo las resolvemos y con esto cierro con un ejemplo del sentido de comunidad de unas colegas que en Oaxaca empezaron a entender que justamente el espacio de lo común no pasa solamente porque ya lo hicimos y todo va a ser maravilloso sino por identificar las tensiones y actuar sobre esas tensiones antes de la pandemia un grupo de compañeras en Oaxaca que viven en una zona donde la gente todavía es una zona vieja todavía en el tiempo en que crearon esas casas sembró adentro de sus casas frutales hace rato me regalaron además un pedazo así de aguacate y me acordé por eso lo traía a cuenta no, entonces hay aguacates naranjas limones limas y un montón de producción casera entonces una compañera dijo ¿por qué no abrimos la cochera los domingos para compartir desde la abundancia o sea cuando viene la cosecha se nos pierde la cosecha ahí en la mata porque nadie se come todos los limones ni se come todos los aguacates de la mata entonces vamos a bajarlos y vamos a ponerlos a disposición de todas y todos entonces empezaron a pasar labores entre los vecinos la compañera abrió su cochera el proyecto se llamó cochera abierta después y pues empezaron a llegar los vecinos con sus cosas entonces yo dejo lo que tengo en exceso porque era compartir desde lo que tenemos en excedente no de compartir desde lo que no tengo sino desde lo que tengo y me llevo lo que necesito pero solo lo que necesito entonces empezó a funcionar y de repente empezó a llegar una señora con un carrito que no llevaba nada nada más llevaba el carrito vacío uno de esos que se jala y entonces llegaba y empezaba a vaciar todo en el carrito y entonces claro empezó a haber bronca porque empezaron algunas compañeras a decir no que se cree no trae nada y se lleva todo que gandalla no sé qué entonces empezó a haber un conflicto fuerte un conflicto muy fuerte porque esa no era la lógica y entonces hubo un grupo de compañeras y compañeros que dijeron hay que correrla y hubo otro grupo que dijo no, no la podemos correr ¿por qué no la podemos correr? porque tenemos que entender que la acción de esa mujer no es una acción individual la acción de esa mujer revela un problema en nuestro sistema entonces no podemos correrla porque no va a ser la señora al rato van a ser otros tres otros cuatro o sea el problema no es individual y esto tiene que ver con el nosotros colectivo que también hemos trabajado en otras escuelas descoloniales la idea no del yo egoico sino del nosotros en común unidad por tanto el problema de la señora no es un problema exclusivamente individual el problema es esa tensión lo que me dice y de lo que me habla es que hay algo en el sistema que no está funcionando entonces dijeron vale vamos a hacer algo alguien dijo yo conozco un profesor de la UAP que trabaja economías alternativas invitémoslo para que nos platique cómo funcionan las economías alternativas entonces lo invitaron empezó a llegar gente a las talleres antes de compartir el espacio para el intercambio el techo sí el intercambio y entonces pues finalmente empezaron a ponerse las pilas y alguien dijo no yo conozco a alguien más que hace agroecología urbana y empezaron a hacer un montón de talleres y entonces la lógica empezó a que vamos a dar talleres y luego intercambiamos y la señora se fue nadie la corrió la reflexión que me decía la compañera que fue de las iniciadoras me decía nos hubiera encantado que la señora se quedara pero también nos dimos cuenta que ella se dio cuenta que su lógica no operaba en ese espacio y no hubo necesidad de correrla luego aparecieron otros conflictos y moraleja me voy a ir con la moraleja o sea aquí yo lo que quiero hacer énfasis es cómo muchas veces entramos a los procesos pensando que vamos a lograr el paraíso terrenal en la tierra y lo que no nos damos cuenta es que cuando nos atrevemos a construir en esos espacios lo primero que va a emerger es el conflicto pero el conflicto nos va a permitir ver las tensiones a las que se enfrenta nuestro sistema la pregunta es cuáles son las tensiones que hoy están viviendo las comunas en Venezuela y cuáles son los desafíos que esas tensiones nos plantean no como un lugar de desencanto porque digamos ya no funcionó y pasó lo mismo y me volví a escupir con la de enfrente y me jalé los ojos y me piqué los ojos y me jalé las trenzas sino porque justamente en el ejercicio del hacer estamos encontrando las tensiones que nos posibilitan ver cuál es el problema del sistema que construimos no podemos correr a la señora la tenemos que dejar porque es la que nos va a recordar que esa es la tensión que nos toca resolver en este momento con eso me quedo con esa anécdota porque creo que hay que repensar el lugar de la comuna desde las tensiones que hoy se están generando en la apuesta del estado comunal ahí lo dejo gracias muchísimas gracias querida Karina por esta excelente presentación menos mal somos afortunadas y afortunadas que vamos a tener otro encuentro y continúa el espacio porque siempre se hace corto el tiempo para todo lo que hay que hablar con este tema de tanto interés y bueno es así no idealicemos la comuna construyámosla construyámosla en colectivo y apostemos también a una comuna antipatriarcal no solamente es comuna sino también rescatar nuestros aportes del feminismo descolonial desde Venezuela vamos a darle la bienvenida ahora al compañero Gonzalo Basile participa en esta oportunidad con la ponencia salud desde el sur giro descolonial y soberanía sanitaria Gonzalo es argentino reside entre República Dominicana y Haití desde hace varios años un aplauso y fuerza para el pueblo de Haití en estos tiempos es epidemiólogo y cientista social doctor en salud internacional egresado egresado de la universidad autónoma de Barcelona España actualmente es director e investigador principal del programa de salud internacional de la facultad latinoamericana de ciencias sociales FLAXO en República Dominicana es coordinador regional del grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria del consejo latinoamericano de ciencias sociales FLAXO es parte del profesor es parte del equipo del seminario de salud internacional del instituto de altos estudios doctor Arnoldo Gabaldón del ministerio del poder popular para la salud de Venezuela y de la universidad de ciencias de la salud Hugo Chávez Frías tiene una larga experiencia en cooperación sur en salud y en gestión de emergencia de salud pública en Latinoamérica y el Caribe y bueno como verán también es un gran y solidario amigo del pueblo venezolano bienvenido con un fuerte aplauso al compañero bueno buenas tardes a todos y todas en principio obviamente agradecer la invitación de esta nueva edición de la escuela descolonial de Caracas el año pasado creo que ya me tocó participar pero de forma virtual así que agradecer al centro de estudio de transformaciones sociales del IBIC a todo el equipo que ha estado trabajando en estas jornadas como las instituciones también que están acompañando la organización de la escuela como decían recién bueno acá hay algunos colegas que nos conocen hace muchos años que estamos un poco transitando en procesos aquí en Venezuela por lo menos de lo que recuerdo por lo menos 10 o 11 porque el señor que está sentado ahí me empezó a traer hace como 10 o 11 años a trabajar muchos temas tanto de formación de las y los salubristas o digamos gente que transita la salud pública la salud colectiva el pensamiento sanitario en Venezuela como también otros desafíos que ha tenido tanto la gestión y el gobierno como también problemas sanitarios o cuestiones de pensar la salud internacional o sea mucho de lo que el GT hoy de Claxo hace de pensar la salud internacional nosotros hace como 12 o 13 años tengo 40 pero hace como 12 o 13 años lo discutíamos en las oficinas de relaciones internacionales del ministerio del poder popular para la salud y recuerdo que una de las cosas que nos decían a mí a Oscar es bueno Gonzalo Oscar ¿de dónde leemos eso que nos están diciendo? ¿dónde está eso que nos están diciendo sobre las epistemologías las agendas globales los condicionantes las adversidades y bueno eso también un poco fue algunos convenios de escuelas de salud pública en el Caribe y también fue un poco digamos el origen también después de lo que es hoy el grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria de Claxo donde compartimos también con con el IBI y otras y otras colegas que están aquí así que un placer estar nuevamente en la escuela y también en Venezuela obviamente dicho esto yo retrocedí un poquito hoy a la mañana escuchando un poquito las características de las y los asistentes de la escuela y todo el debate filosófico epistemológico que estábamos teniendo con con referencias como la de Roxana o la de Katy a la mañana de hoy o también el propio Ramón que va a estar en los próximos días y un poco me iba a tomar unos minutos más que saltar ahí a la cuestión epistemológica de la salud desde el sur que por ahí puede tener no complejidad pero sí alguna necesidad de revisión de un poco por qué llegamos hasta ahí que es un poco mirar estos engranajes o sea mirar las relaciones que existen entre estos engranajes que algunas o algunos rápidamente cuando bueno estamos sentados aquí y hablamos de salud o de salud pública o de salud colectiva o de pensamiento crítico latinoamericano en salud pero rápidamente cuando denunciamos salud muchas y muchos de los que estamos acá rápidamente pensamos en enfermedades medicamentos médicos atención biomédica clínica hospitales centros de atención tecnología y alguna cosa más digamos entonces bueno un poco lo que voy a tratar de tomarme algunos minutos es un poco para deconstruir esos dos como partes de un mismo paradigma que son la biomedicina clínica occidental es decir cómo se estructura esa lógica biomédica clínica y sobre todo también su relación con eso que llamamos salud pública para después sí por ahí tomarnos algunos minutos para mirar lo de la geopolítica sanitaria es decir cómo también hay una relación de sistema mundo moderno colonial en el campo de la salud en las agendas sanitarias en las formas de mirar en el norte global y en el sur los procesos de salud enfermedad atención y cuidado en bueno distintas cosas que vamos a tratar de a ver si nos da el tiempo para mapear y si me da el tiempo como a Karina también yo pensaba en tomarnos algo de discusión sobre el estado digamos sobre todo en el estado latinoamericano y caribeño no solo sus bases de herencias coloniales digamos y toda su lógica moderno liberal sino que a ese estado además le entraron como dos tsunamis de olas de reformas en los últimos 30 años de reformas a veces las llamamos neoliberales a veces las llamamos con distintas nomenclaturas reformas que no solamente generaron una reconfiguración del estado latinoamericano y caribeño sino que produjeron un lenguaje de cómo pensar el estado no solamente en términos teóricos de los teóricos clásicos sino un nuevo lenguaje de cómo pensar el estado de cómo pensar la gerencia pública o la gestión pública de cómo pensar el diseño o el armado de eso que se llaman como políticas públicas de cómo pensar al estado en relación con la sociedad o la interacción en sociedad y estado todo ese tsunami de reformas que si nos da unos minutos lo trataré de escribir muy rápidamente que sobre todo produjeron un lenguaje y un lenguaje no solo en el campo de la salud en el campo de las políticas sociales muchas y muchos de nosotros utilizamos el concepto de vulnerabilidad una serie de conceptos el concepto de manejo del riesgo social el concepto de coberturas universales de salud es decir una serie de lenguajes que nos fueron también administrando dentro de esas reformas del estado digamos entonces voy a tratar como de a ver si llegamos ahí si no lo dejamos para el jueves que vamos a charlar de territorios y territorialidades en los sistemas de salud y ahí por ahí pensar un poco también el estado y este debate con el estado y el estado comunal digamos sobre todo para ver si hay que cómo se destructura un poco lo que decía Chávez bueno todos esos sedimentos que tiene adentro ese estado si son posibles de desactivar o cómo se desactiva esa bomba digamos y cuánto de ese estado es un aparato de captura y cuánto de ese estado puede ser un aparato de soluciones si es un aparato porque además se percibe externo a nuestros territorios territorialidades de sociedad ahora bien comenzando entonces rápidamente en ubicar un poco esto de los engranajes de cómo pensar el campo de la salud o qué cosas colonizaron el campo de la salud y pensar la salud desde el sur ahí sí nosotros hace varios años hemos utilizado también mucho a Juan José Bautista digamos en su publicación de qué significa pensar desde América Latina porque ahí nosotros le anexábamos una primera reflexión de qué significa pensar salud desde Latinoamérica y el Caribe o desde la viajala y para nosotros las aportaciones que hace Bautista digamos con respecto no solamente a digamos a su crítica con respecto al eurocentrismo a todo su planteamiento de un nuevo sistema categorial y marco categorial sino también porque Bautista plantea algo que está atravesado el campo de la salud que es la lógica esta de imitación o adaptación es decir cómo tenemos largos procesos de imitación de teorías de lógicas de lentes epistemológicos de producción de conocimiento que terminan después también siendo lentes en políticas lentes en el hacer y cómo esa imitación por momentos toma cariz de la adaptación y bueno y adaptamos esa colonialidad de poder y de conocimiento en salud la adaptamos supuestamente a nuestras realidades nacionales eso yo lo llamo como el folklore nacional tenemos muchos gestoras y gestores de gobierno que son grandes folcloristas de adaptar políticas y lentes globales y hacerlos propios pero también en toda esa dinámica un poco también de imitación que ha sido a lo largo de todos estos procesos históricos también el campo de la salud ha tenido una dinámica de imitación del norte hacia el sur y de toda esta geopolítica entonces pensar la salud en el sur también significa pensar desde un lugar geopolíticamente ubicado como es el sur latinoamérica y el caribe la vía yala y también pensar cómo puede existir otra epistemología otra forma de pensar el campo de la salud desde una producción de conocimiento pudiéramos decir no moderna científica clásica digamos o sea cómo la modernidad esa científica que describieron también en ambos paneles hoy por la mañana también tiene un espacio para discutir el campo de la salud digamos entonces me voy a ir muy rápidamente a esos engranajes sobre todo para ver dos aspectos o sea el primer aspecto que me gustaría revisar sobre sobre los paradigmas es un poco revisar eso que pudiera ser a veces lo llamamos como el paradigma empírico funcional de la salud que no voy a tener tanto tiempo de desarrollar pero sí sobre todo ubicarles cómo esos paradigmas han hecho que nosotras y nosotros tengamos como una lógica o una forma unos lentes de cómo mirar el campo de la salud de forma muy reducida y muy simplificada es decir cómo en realidad tanto esa biomedicina clínica como operación simbólica y también instrumental como la salud pública han simplificado procesos de lo complejo en términos de las formas de vivir trabajar enfermar y morir o sea porque como ya después lo vamos a ver como uno vive y trabaja obviamente se enferma y se muere entonces en esa dinámica rápidamente revisar esta como visiones dominantes que han colonizado no solamente el Estado han colonizado el Estado han colonizado la economía política porque son un gran negocio esos dos campos son un gran negocio también han colonizado la educación médica es decir formamos y formamos trabajadoras y trabajadores de la salud que piensan y operan desde estos paradigmas y desde esta lógica y también qué cosa digamos también esta lógica es hegemónica dentro de nuestras sociedades dentro de nuestros pueblos dentro de nuestros colectivos sociales y territorios muchas veces a cualquiera que ha estado en campos de intervención en el campo de la salud cuando uno llega a cualquier territorio digamos sea un territorio de naciones indígenas originarias campesinas en África en Haití y demás en muchos casos hay demanda de biomedicina clínica es decir lo que se demanda son medicamentos curación y tecnología también por obviamente la deshumanización que se referían antes y también por la negación que en muchos casos hay a la cuestión básica de curar o sea del derecho a la curación clásica entonces en esa dinámica un poco ubicar la biomedicina y la salud pública hay que rápidamente ubicarlas como parte de un paradigma de ese pensamiento científico moderno de esa modernidad que estuvieron describiendo antes un pensamiento científico que en el campo de la salud lo colectivo lo simplifica como suma de individuos particulares digamos es decir eso que se va a llamar población en el campo de la salud o grupos en realidad son suma de casos individuales o sea por eso bueno sumamos enfermos uno, dos, tres, cuatro muchas de ustedes seguramente contaban como un supermercado cantidad de contagios cantidad de enfermos o eso en las pandemias o en las epidemias y demás eso tiene que ver mucho con la lógica que trae la famosa falacia ecológica de lo colectivo sumado por lo individual este paradigma de pensamiento científico moderno en el campo de la salud o de la biomedicina clínica también además es un paradigma puramente de exceso experimentalista digamos es decir trabaja todo el tiempo con ensayo y error con toda una límica de ensayo y error que si me da el tiempo lo voy a tratar de ejemplificar con una recta histórica el ensayo y error en general comienza siendo por cuerpos y por territorios fuera de ese centro global es decir el ensayo y error de experimentación empieza en la idea de los trópicos de la medicina tropical de toda la salud como asunto colonial no la salud empieza siendo un tema internacional por el proceso de conquista y colonización es decir si había enfermedades se afectaba el comercio se afectaba toda la dinámica colonial por eso también todo el primer desarrollo es decir si yo le buscara ahí como la raíz como decía Katia a la biomedicina clínica rápidamente me tengo que ir a ver a los médicos de los ejércitos coloniales porque eran los médicos de los ejércitos coloniales los que hacían cordones sanitarios los que hacían separación de sanos y enfermos los que hacían el control digamos de cuerpos sobre determinadas epidemias o enfermedades es decir toda una experimentación que después eso se va a llevar a ciencia o sea a una lógica científica bueno la idea de la comunidad científica con el predominio de esta comunidad científica moderna que genera sus propias reglas y que regula el conocimiento y plantea ya no un orden superior e inferior humano sino un orden superior e inferior en términos del conocimiento es decir cómo se produce conocimiento y la manera que se produce conocimiento entonces un poco en esta dinámica la biomedicina eso que Foucault a veces llama y Galgen y otros autores llama el nacimiento de la clínica es decir es esta idea de cómo la salud empieza a ser explicada por un tipo de medicina que hasta el ciclo 19 había convivido con un montón de otras alternativas terapéuticas incluso en cierto grado no de igualdad pero sí de no tantas asimetrías de poder es decir la biomedicina clínica va a construir su hegemonía dentro del campo de la salud entre el ciclo 19 y el ciclo 20 aunque después digamos ya venía desde el proceso colonial como antecedentes esta biomedicina ¿qué va a hacer? nos va a hacer pensar que la salud es una ciencia del individuo es decir de un recorte biológico sobre lo individual que básicamente ese proceso individual es un proceso biológico que hay que buscar germes patógenos parásitos después eso se va a trasladar y se va a tratar de complejizar con los factores de riesgo a mediados del ciclo 20 en la teoría de factores de riesgo pero va a seguir siendo un recorte puramente individual sobre el individuo donde centralmente esta biomedicina individual y clínica de ciencia del individuo va a trabajar con el tratamiento ¿de qué? con el tratamiento del cuerpo enfermo digamos es decir el sujeto la sujeta pasa a ser un objeto que es un cuerpo enfermo que es un caso que es ¿no? una es una diabetes tipo 2 es un síndrome metabólico es ¿no? una tuberculosis es decir es un cuerpo enfermo y que básicamente esta biomedicina clínica sobre todo en sus transiciones a partir de finales del ciclo 19 ¿no? con toda la teoría del germen con el nacimiento de la microbiología y demás va a traer como cierta positividad o resultados en un engarce entre la enfermedad y la muerte a nivel individual ¿no? finalmente entonces esa biomedicina clínica lo que hace como paradigma el saber biomédico clínico va a hacer que pensemos la salud como una especie de metáfora de una máquina corporal ¿no? de una máquina somos cuerpos máquinas ¿no? que tenemos desperfectos en nuestra estructura o en nuestro funcionamiento por causas externas o por causas internas de funcionamiento y que centralmente a esa máquina hay que repararla claro en los tránsitos entre el colonialismo de mercado y el capitalismo industrial en el colonialismo de mercado había que reparar ¿no? la máquina colonial para que no haya enfermedades que afectaran la extracción y el comercio aunque se podían morir las mercancías pero saben que si los esclavos se morían este bueno no había no había extracción de materias primas y el intercambio colonial pero ya después el cuerpo enfermo va a ser un problema para el capitalismo sobre todo para el capitalismo industrial de mercado por eso muy rápidamente esta máquina biomédica tiene que reparar ese cuerpo para que vuelva rápidamente a los procesos o a los modos de producción obviamente que eso va a ser totalmente diferente en el norte global que en el sur por todo lo que ya escuchamos antes de no solamente del centro y la periferia sino de ubicados en un capitalismo digamos mundialmente periférico colonial y demás hay cuerpos enfermos más prioritarios que otros para reparar también está toda la racialización y todo lo que podemos ver sobre eso entonces centralmente esta biomedicina clínica ese engranaje ahí de la biomedicina clínica lo que hace rápidamente es construir una especie de hegemonía es decir que todas y todos no solamente los trabajadores o trabajadores o quienes son educados bajo esa formación médica o biomédica sino que todas y todos las sociedades los colectivos el estado porque el estado el estado nación moderno le va a dar un estatus a esa biomedicina como único ejercicio legal es decir le va a dar un estatus administrativo jurídico y punitivo ustedes saben que no sé las matronas o las parteras ancestrales comunitarias de las naciones indígenas originarias los saberes de los sistemas de conocimiento de la ecología de saberes de las poblaciones indígenas de la medicina tradicional africana y demás pueden ser hasta punidos con la ley en el estado moderno porque el estado moderno le da solamente el estatus de medicina a esta biomedicina clínica entonces esta biomedicina clínica para resumirlo es un recorte biológico es decir la salud es puramente biología es sobre la idea de un cuerpo enfermo es decir de una mirada individual por eso todas y todos cuando pensamos en el tratamiento de enfermedad pensamos en la clínica ¿qué es la clínica? el tratamiento la atención individual es decir hay una consulta una puerta que se cierra un trabajador un profesional de la salud o un trabajador de la salud que nos da ciertos saberes y conocimientos biomédicos de comportamientos de conductas de transferencia de comportamiento de conductas o de respuestas medicamentosas tecnológicas porque esta biomedicina clínica además va a ir va a empezar a expandir y a desarrollar todo lo que después va a ser un complejo médico industrial farmacéutico que es estrategias o respuestas basadas en estrategias medicamentosas medicamentos y demás y tecnología y tecnología eso va a generar un gran aparato o complejo industrial médico farmacéutico global que hoy es el aparato que está dentro del top 3 de los grandes aparatos multinacionales de multimillonarios de este sistema global digamos entonces esa biomedicina de atención de ese cuerpo enfermo lo que promete no porque es una promesa lo que promete es ¿qué cosa? curación es decir sus estrategias de respuesta son curativo asistenciales no le importa el daño social es decir como quieran denominarlo modos de vida condiciones de vida lo particular y lo colectivo lo que le interesa es la asistencia la atención individual de asistencia y la estrategia curativa medicamentosa tecnológica claro como decía antes entonces a esto se le va a expandir o digamos a este paradigma de la biomedicina clínica se le va a expandir además un gran aparato que es la mercantilización del campo de la salud el campo de la salud es decir las enfermedades y los problemas de salud enfermedad atención y cuidado van a empezar un largo espiral de mercantilización y medicalización de la salud de la salud y la vida entonces el centro de la biomedicina entonces cuál va a ser la un poco siempre pongo como una una idea de esta visión dominante de la biomedicina va a tener comunidad de análisis la enfermedad es decir vamos a hablar de la salud pero en realidad hablamos de enfermedades había un viejo decano de ciencia de la salud que decía yo de salud no sé nada porque a mí me formaron para estudiar enfermedades individuales es decir su unidad de análisis es la enfermedad su ciencia es sobre el individuo sobre el caso individual su unidad de intervención es individual es decir interviene sobre los cuerpos y sobre esa individualidad con técnicas y con medidas ¿no? curativo asistenciales medicamentosas tecnológicas claro que produciendo todo el tiempo y reproduciendo todo el tiempo una gran asimetría de poder ¿no? una asimetría de poder ¿por qué? porque este saber biomédico en esa relación asimétrica construye un otro que es un objeto que es eso que se llama ¿no? lo llaman a veces paciente hoy ¿no? con las reformas neoliberales le llaman usuario o en las clínicas le llamarán cliente digamos ¿no? este entonces bueno ese objeto es un objeto donde todo el tiempo se mueve en una asimetría de poder porque el saber biomédico es el que tiene el saber los conocimientos las relaciones de poder la digamos la sabiduría y las respuestas incluso de forma individual aunque fracase y ese objeto entonces esta visión dominante dentro del campo de la salud va a tener digamos una forma de comprensión que va a hacer que pensemos la salud como algo estático como algo ¿no? sano o enfermo como si fuera una moneda que tiró al aire y un día estoy sano y un día estoy enfermo digamos ¿no? claro por eso saben muchas y muchos todavía seguimos repitiendo esa vieja definición de la OMS de la Organización Mundial de la Salud que saben en 1948 en la posguerra la OMS va a crear esa definición que todavía se sigue reproduciendo de la salud como un estado entre comillas un estado de equilibrio bio, psicosocial y no ausencia de enfermedad claro los antropólogos médicos van a decir el único estado de equilibrio es la muerte porque la vida tiene que ver con dinámicas y con flujos digamos o sea el estado de equilibrio nos hace pensar en una idea todo el tiempo dicotómica entre enfermo sano digamos ¿no? entonces la idea de estado es algo que se va a poner en discusión entonces esta hegemonía dentro de va a construir una legitimidad jurídico legal en el aparato a través del aparato de los estados modernos en el caso de todas nuestras sociedades y territorios va a construir una hegemonía académica es decir la educación médica la educación sanitaria va a estar atravesada por esto en gran medida en todos los programas hubo y sigue habiendo intentos de otro tipo de educación médica de grado porque estas discusiones se dan mucho en el posgrado pero no se dan en el grado muy poco y a su vez también hay una legitimación no solamente económica es un gran campo como decía de lucro y de mercantilización imagínense hoy es falso que la investigación y el desarrollo como ustedes habrán escuchado no que las vacunas pusimos un montón de financiamiento para las plataformas vacunales nuevas modernas no por moderna sino las vacunas las plataformas vacunales modernas de no ADN mensajeros por las proteicas todo eso hace 20 años que están estructuradas como las plataformas lo único que necesitaban era shock de financiamiento y en realidad más que investigación y desarrollo lo que hay toda una inversión muy grande en marketing publicidad y en toda la idea de los me too digamos modificar alguna partícula de los medicamentos para seguir comercializando digamos y esta biomedicina clínica además descalifica como no científica cualquier otro conocimiento sanitario o sistemas de conocimiento del campo de la salud digamos claro a esto le pudiéramos asociar un segundo elemento de este paradigma que es la salud pública que casi siempre es lo que menos a veces discutimos digamos casi siempre quizás alguna o alguno ha estado en alguna conferencia o en algún espacio de discusión de medicina social o de salud pública y se discute mucho la biomedicina y no la salud pública y la salud pública es una variante de la biomedicina es decir es una forma de en realidad el nacimiento de la salud pública es bueno si para las enfermedades individuales está el saber biomédico individual el médico como mago como exorcista que trabaja sobre la enfermedad individual que pasa con las enfermedades colectivas con las epidemias con los problemas que están fuera del cuerpo enfermo que se producen en la sociedad en el territorio en el barrio en la comunidad en la categoría que quieran usar digamos después podemos discutir esas categorías y ahí ¿quién está? bueno ahí aparecería algo que se ocuparía de las enfermedades colectivas que así mismo se describe como la salud de las poblaciones digamos eso que llamamos salud pública que básicamente el nacimiento de la salud pública es el mandato que se le da a ese estado moderno liberal con herencias coloniales y demás en Latinoamérica y el Caribe a ese aparato del estado moderno a controlar la salud de la sociedad o de las poblaciones por eso todo el lenguaje de la salud pública es un lenguaje primero de enfermología pública habla todo el tiempo de enfermedades y tiene indicadores que habla nuestros indicadores de salud que son mortalidad morbilidades etcétera etcétera todos indicadores de enfermedad o de muerte para hablar de la salud es decir para indicar cosas sobre la salud pero además esa forma de control vertical tiene toda una lógica además que viene del colonialismo sanitario o sea el colonialismo sanitario la salud como asunto colonial va a generar como yo lamentablemente no sé por decirlo en inglés un know-how digamos o sea una forma de saber hacer de intervenir sobre los cuerpos los territorios y demás que se van a intervenir a nivel colectivo en el colonialismo sería digamos podríamos poner después ejemplos y después eso la salud pública o esta informología pública más de finales del ciclo 19 que en muchos casos se llamaba policía médica higiene pública higienismo público y que después van a ir mutando a lo que después se va a llamar salud pública es esta idea del control vertical del estado sobre la salud de las poblaciones por eso todo es un lenguaje es un lenguaje militar ¿no? vigilar combatir erradicar eliminar controlar etcétera etcétera muchas y muchos de nosotros estuvimos repitiendo todo ese lenguaje de enfermología pública durante toda la pandemia ¿no? no, no que hace más más vigilancia póngale un poquito más de control ¿no? póngale un poquito más de cuarentena sáquele un poquito más de distanciamiento póngale un poco más de contagio menos contagio es decir fuimos digamos esta lógica de salud pública es la que quizás muchos y muchos estuvieron padeciendo o estuvimos padeciendo transitando durante la pandemia de SARS-CoV-2 o de o de COVID-19 digamos entonces la salud pública va a traer un engranaje de visión dominante relacionado a la biomedicina porque se van a complementar ¿se entiende? la biomedicina dice bueno nosotros nos ocupamos del cuerpo enfermo a nivel individual de los negocios etcétera etcétera la salud pública aunque también en la salud pública después entran los negocios este está ¿y quién es el que tiene el saber y el conocimiento en la salud pública? si en la biomedicina el saber y conocimiento lo tiene el saber biomédico individual en la salud pública es el Estado el Estado moderno va a ser digamos el que tiene el saber por eso todo salubrista o todo especialista en salud pública o como quieran denominarle este digamos se piensa a sí mismo como un agente del Estado que interviene normativamente en la población en la sociedad en el grupo social en el grupo artificialmente que creó porque creamos después programas por enfermedades que son artificiales acá tengo todo el grupo de diabéticos o tengo todo el grupo de infecciones respiratorias agudas o tengo todo el grupo de niños como si todos los niños todos los diabéticos estuvieran todos en el mismo lugar digamos eso es digamos son grupos artificializados creados por criterios de inclusión o exclusión pero centralmente entonces es el Estado y el salubrista o salubrista público es como el interventor del Estado que lleva la verdad del Estado la verdad de ese Estado moderno con toda la lógica científico occidental lleva esa verdad como verdad de control de enfermedad y prevención de riesgos ¿no? con todo el lenguaje del riesgo que después el neoliberalismo va a traer el lenguaje de la vulnerabilidad entonces sobre ese Estado ¿cuál es el objeto? digamos ¿no? el objeto muerto digamos si en la biomedicina el objeto es el paciente el individuo ¿no? a nivel individual en la salud pública el objeto es la población es decir es el objeto al cual le aplico medidas conocimientos saberes políticas y demás claro una población que en muchos casos es un objeto una población que no habla que no tiene cultura que no tiene saberes esa es como la dinámica de esa salud pública o en formología pública ahora para terminar como estos engranajes como relación entre estos engranajes lo que me parece muy importante de plantear es que estos engranajes de la biomedicina y la salud pública todo el tiempo nos hacen pensar los problemas de salud enfermedad y cuidado los problemas colectivos sanitarios de como uno de las condiciones de vida de los modos de vida y sus impactos por determinaciones sociales de la salud de las formas atravesadas por ennia género y clase social pero todas imbrincadas ahí por las determinaciones sociales de la salud nos hace pensar estos dos paradigmas o este paradigma empírico funcional nos hace pensar mucho con el paradigma estructural funcionalista digamos es decir que el problema que tienen nuestras sociedades y ahora con todo el tsunami de la epistemología de la desigualdad lo que yo llamo un poco la cultura okfan o sea que ahora todos hablamos de desigualdad y vemos como en la punta del iceberg todos hablan en el norte global o en el sur de los problemas de desigualdades como fragmentos y pedacitos de un iceberg donde no se está viendo las cosas que están estructurando y reproduciendo esos procesos sino que vemos desigualdades aisladas o evidencias sueltas aisladas y desconectadas entonces hacemos la desigualdad lo que decía un poco cariño la desigualdad por género o el pedacito de la desigualdad por población con discapacidad o el pedacito de la desigualdad por tal o cual territorio o la desigualdad por tal o cual nivel socioeconómico claro no hablan de clase social pero bueno en todo ese sentido incluso la desigualdad por color de piel de forma aditiva y todas estas categorías como formas aditivas ¿qué hace este paradigma entonces? tanto la biomedicina pero sobre todo la salud pública digamos esta salud pública funcionalista nos hace pensar en una idea de que los problemas en realidad son como desajustes funcionales ¿no? todo esto funciona como un mismo sistema y hay desajustes ¿no? una enfermedad una epidemia un problema es un desajuste que hay que ir a arreglar ese desajuste rápidamente no sé la vacunación vamos a vacunar para arreglar el desajuste que me produjo una epidemia viral una novedad epidémica de un nuevo virus respiratorio y sobre ese desajuste tengo que volver a generar una adaptación y una estabilidad digamos y un equilibrio dentro del sistema ¿no? y eso hace que la salud pública tanto como la biomedicina y la salud pública claro la biomedicina y la salud pública están muy brincadas ¿no? y muy correlacionadas en general creemos que los que están formados en biomedicina porque el saber biomédico además clínico se ofrece como pertinente para producir conocimiento sobre la salud de la sociedad muchas veces y vemos a muchos clínicos individuales que por ahí eran buenos no sé cardiólogos o buenos médicos de familia o médicas de familia y demás pero de repente los vemos hablando de una epidemia de un problema de salud colectiva de los problemas de las políticas y los sistemas sanitarios y los sistemas de salud es decir el saber biomédico se ofrece que es clínico que es individual que es fragmentado que trabaja sobre pequeños fragmentos de la individualidad se ofrece como también pertinente para producir conocimientos sobre la salud de la sociedad digamos entonces estos fundamentos que trae tanto la biomedicina como la salud pública me parece que son fundamentos que hasta nuestros días un poco se reproducen claramente dentro del campo de la salud y que de alguna manera también han tenido como una especie de geopolítica o sea no me voy a detener mucho en eso pero si tanto la biomedicina como la salud pública van a digamos crear como todo un presupuesto filosófico y teórico de que el punto de partida para pensar la salud es un punto de partida de la enfermedad y la muerte es el método positivista científico moderno es el reconocimiento del poder del Estado del saber biomédico para asegurar enfermedades y toda esta dinámica va a ser una dinámica también de importación de ese conocimiento que va produciendo el norte global que va produciendo el pensamiento científico moderno biomédico y sanitario en una dinámica también de geopolítica de poder y de conocimiento en el campo de la salud es decir el campo de la salud también es un campo que todo el tiempo se la pasó imitando importando patrones no solamente de educación médica o de educación sanitaria sino patrones de cómo tenemos que responder a determinados problemas de salud o enfermedad aunque territorialmente esos problemas son completamente diferentes en el norte que en el sur digamos los sistemas de conocimiento basados en esta biomedicina y en esta salud pública que negaron y que sistemáticamente invisibilizaron los sistemas de conocimiento de medicinas digamos ancestrales o los sistemas de conocimiento sanitario de las naciones indígenas originarias o de la medicina digamos tradicional africana que en muchos campos además los culpabiliza cuando uno va a mirar la experiencia de la epidemia de ébola en África saben en el ébola hubo dos brotes de ébola uno en el 2015 que fue el más grave el último en Guinea Conac Nigeria Sierra Leona y una de las grandes cosas que se decía bueno ahí se produjeron cuarentenas las cuarentenas saben quiénes la gobernaron los militares los militares canadienses estadounidenses y demás pero una de las grandes cosas que se decía se dijo rápidamente en esa epidemia de ébola de la enfermedad infecciosa era que la culpa la tenía la medicina tradicional africana porque además todo el culto al muerto y al cuerpo muerto había sido digamos un punto de cadenas de transmisión de la enfermedad eso era completamente falso después rápidamente se demostró que no tenía nada que ver digamos y que al contrario digamos la intervención está medio de paracaidistas como yo le llamo que vienen en una epidemia a bombear medicamentos tecnología como hicimos en el COVID por ejemplo paracaidistas que voy a apagar un incendio de una epidemia o de un problema de salud llego y empiezo a hacer cosas para apagar ese incendio que en general no lo apago pero además destruyo las pocas cosas que por ahí hacíamos bien digamos porque voy debilitando otras esferas digamos entonces un poco cómo mirar y cómo discutir sobre este un poco este paradigma de la biomedicina y de la salud pública es desde donde surge como todo un planteamiento del pensamiento crítico latinoamericano en salud o sea un pensamiento crítico que tiene digamos distintas expresiones y raíces o formas de cómo comprender el campo de la salud no me voy a detener mucho en ellas pero sí el pensamiento crítico latinoamericano en salud básicamente lo que hace es volver a conectar lo biológico lo social y lo natural es decir digamos cómo lo biológico está determinado o tiene una relación de determinación o de subordinación con lo social y con la naturaleza y con la relación del metabolismo sociedad naturaleza eso digamos cómo en realidad también el pensamiento crítico latinoamericano o el pensamiento crítico en salud va a traer un encuentro entre las ciencias de la salud las ciencias sociales y el pensamiento crítico en general latinoamericano y bueno en el caso nuestro más ligándolo al pensamiento crítico de colonial y cómo ese pensamiento crítico latinoamericano en salud nos permite pensar primero la salud por niveles de complejidad es decir sin duda que a nivel individual y singular hay unas singularidades biológicas genéticas digamos individuales y singulares que a veces lo habrán escuchado le llaman estilos de vida los estilos de vida saludables porque eso fue una importación de una teoría del norte hacia el sur una teoría de la londe de canada en un problema de que canada estaba tratando de recortar financiamiento en su estado de bienestar del norte global y digamos crea el concepto de estilos de vida para transferir responsabilidades a los individuos es decir si todo depende de los estilos de vida individuales nada depende de lo colectivo nada depende de lo que haga el estado nada depende de lo que haga la sociedad para transformar las condiciones de vida y esos estilos de vida en el sur se implementan o se incorporan como una lógica de mandato de cambiemos comportamientos y conductas y con eso mágicamente vamos a cambiar los problemas de salud enfermedad atención y cuidado a nivel colectivo entonces bueno el pensamiento crítico en salud va a traer esta idea de niveles de complejidad trayendo un segundo nivel que es un nivel más particular de los modos de vida colectivos es decir como los modos de vida producen imbrincados o conexiones entre clase social etni y género y como esos modos de vida colectivos que después el jueves vamos a discutir en los territorios como esos modos de vida colectivos producen patrones de vivir trabajar y esos patrones de vivir y trabajar obviamente generan patrones si quieren asimétricos desiguales inequitativos de enfermar y morir es decir no hay nada de la naturaleza o biológico que no sé la ciudad de Caracas también pasa en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad de San Pablo o en un territorio en menos de 5 minutos por metro tenemos un barrio un territorio que tiene alta mortalidad materna que tiene alta mortalidad infantil que tiene baja esperanza de vida que se siguen formando y muriendo no sé de tuberculosis dengue también de síndromes metabólicos diabetes y demás que también tiene mala nutrición y problemas de nutrición por toda la comida ¿no? de los sistemas alimentarios basura que tenemos actualmente pero que en el mismo territorio por ahí hasta en la misma localidad o en el mismo conglomerado urbano a menos de 5 minutos por metro tenemos otro otro grupo social otra clase social que tiene alta esperanza de vida que tiene baja mortalidad infantil que tiene baja mortalidad materna que tiene todas las enfermedades infecciosas ya resueltas y que sus problemas son oncológicos digamos por la longevidad o digamos también tienen síndromes metabólicos por el tipo de alimentación accidentes de tránsito etcétera etcétera es decir esos patrones de enfermedad y de muerte no es que esos pudiéramos decir mosaicos o pudiéramos decir disparidades epidemiológicas que son disparidades de enfermar y morir no fueron producto ni de la naturaleza ni de una bacteria ni de un virus sino de cómo las formas de vivir y trabajar producen estos patrones inequitativos entonces también el pensamiento crítico latinoamericano hace toda una aportación en eso en los encuentros entre las ciencias sociales las ciencias de la salud y sobre todo en la última etapa con el pensamiento crítico latinoamericano decolonial entonces en esas intersecciones de aportaciones de pensamiento crítico sí me gustaría como a ver no sé si están allá que si puede pasar si pásala toda esos engranajes que yo les mostré antes ¿no? de la biomedicina y y de la salud pública van a tener una especie de geopolítica ¿no? o sea una especie de proyección espacial de relaciones de poder de cómo en realidad si yo les mostrara acá cómo a lo largo ya no de la conquista y la colonización ya me estoy deteniendo acá en el ciclo 20 para no irme tan atrás de la salud como asunto colonial que sería solo una conferencia para discutir eso de la salud como asunto colonial qué significó porque como bien decían este bueno básicamente latinoamérica en todo el ciclo 20 va a estar entre un modelaje de la de la preocupación del comercio de las epidemias que va a venir del colonialismo es decir el colonialismo sanitario ustedes saben las primeras reuniones internacionales de salud de problemas de salud es un problema de enfermedades y de enfermedades para qué para el comercio y para la geopolítica de los enclaves productivos en las colonias digamos es decir cómo extraer materias primas que después eso se va a actualizar a lo largo del siglo XIX en las reuniones por fiebre amarilla después por peste bubónica después por gripe tal después por tal o cual problema digamos entonces esa preocupación ¿no? que ya venía de la salud como asunto colonial y de ese colonialismo sanitario va a traer toda la creación de una lógica en latinoamérica y del caribe o en la de Ayala que va a ser la salud vista la salud pública en realidad vista como una especie de beneficencia o caridad pública para pobres indigentes ¿no? eso es como el viejo modelo anglosajón de caridad o beneficencia pero sobre todo esta lógica va a tener dos actores geopolíticos centrales para la latinoamérica uno va a ser la fundación Rockefeller ¿no? porque la fundación Rockefeller va a poner mucho financiamiento y mucho apoyo ¿para qué? para crear los ministerios de salud pública y las escuelas de salud pública aún hay muchas escuelas de salud pública siempre pobres a los de Chile los ponemos como ejemplo porque la escuela de salud pública Salvador Allende así se llama la escuela de salud pública de Chile su principal cartel en la entrada es un agradecimiento a la fundación Rockefeller por haber creado la escuela digamos ¿no? bueno aquí ustedes tienen ¿no? el propio instituto Gabaldón digamos ¿no? donde el propio instituto el instituto de malaria ¿no? de malaria de control de malaria donde la Rockefeller va a poner un conjunto de financiamiento para controlar malaria porque era un problema para la extracción de petróleo ¿no? en el caso venezolano muy interesante también toda la experiencia de la construcción del canal de Panamá cómo se disputa ahí el canal de Panamá entre Francia ¿no? entre la fuerza lógica colonial francesa y la norteamericana y cómo la norteamericana hace toda una lógica de intervención vertical para controlar epidemias para poder darle viabilidad a la construcción del canal digamos ¿no? solo lo que estoy diciendo es que ahí se produce una geopolítica bastante invisibilizada sobre todo invisibilizada no para ustedes quizás muchas y muchos quizás vienen de relaciones internacionales de discusiones de coloniales imaginen hablar esto dentro de auditorios de formación de ciencias médicas o de la salud pública donde en esa lógica y dinámica se crea el principal organismo de salud que hoy tenemos en la región que es la Organización Panamericana de la Salud la OPS la Organización Panamericana de la Salud que es anterior a la creación de la Organización Mundial de la Salud ¿cómo se crea la OPS? básicamente la OPS o la Organización Panamericana se crea bajo la Doctrina Panamericana Sanitaria ¿qué es la Doctrina Panamericana? es una doctrina de relaciones internacionales de Estados Unidos de la diplomacia norteamericana en pensar Latinoamérica y el Caribe de la Via Yala como un subcontinente dependiente de Norteamérica digamos por varias razones dicen bueno porque también hay razones de buena vecindad de cofraternidad etcétera etcétera pero centralmente lo que está pensando esa Doctrina Panamericana es la doctrina de cómo este subcontinente reproduce y cuida mis intereses geoestratégicos militares económicos y también sanitarios digamos entonces el Panamericanismo la oficina Panamericana en 1902 se va a crear en un lugar muy particular que es en el servicio marítimo de hospitales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es decir la OPS durante 50 años va a funcionar adentro del servicio marítimo de las Fuerzas Armadas norteamericanas de hecho siempre bueno con Oscar siempre lo solemos utilizar incluso en reuniones donde está la OPS en recordarles que durante los primeros 60 años de esa organización los directores generales de la Organización Panamericana de la Salud eran militares que venían del servicio marítimo de las Fuerzas Armadas norteamericanas y que dirigían ¿qué cosa? la política sanitaria regional de Latinoamérica y el Caribe es decir qué enfermedades erradicar qué políticas solventar sanitarias cuáles son los controles porque el Panamericanismo sobre todo se va a preocupar a diferencia de la salud global liberal o neoliberal el Panamericanismo a inicio a finales del siglo XIX a principios del siglo XX va a estar pensando mucho en lógica de qué en lógica de salud pública tradicional que yo les contaba antes es decir el Estado moderno la relación entre los Estados modernos y qué haciendo el Panamericanismo y la geopolítica del Panamericanismo controlando enfermedades en frontera es decir las relaciones entre el Estado-Nación las fronteras y las enfermedades esa es como la unidad de análisis y la preocupación geopolítica que va a traer el Panamericanismo entonces ese Panamericanismo en gran medida si quieren correlacionado con la Fundación Rockefeller en muchos casos hay muy buenos artículos de esto incluso de historiadores del norte global por ejemplo que estudian cómo en el propio proceso revolucionario mexicano la Fundación Rockefeller financia la creación de la carrera de medicina y la formación de médicas y médicos en México y así sucesivamente la Fundación Rockefeller apoya todo el programa de inmunizaciones de vacunación en varios territorios latinoamericanos en la creación de nuestras escuelas de salud pública de malaria de controles verticales sobre enfermedades claro a partir de entre los 40 y los 60 ¿qué va a empezar a pasar? bueno van a empezar a aparecer todas las tesis ¿no? del norte global con respecto a la teoría del desarrollo ¿no? o sea y también el campo de la salud y ese Panamericanismo va a traer mucho las tesis del desarrollo al campo de la salud muchas y muchos quizás hayan escuchado que un epidemiólogo Omran va en los 60 y los 70 va a decir que esa teoría del desarrollo ¿no? simplificadamente diciéndola ¿no? la teoría del desarrollo como una teoría de estadios donde hay algunos estados-nación que lo hicieron muy bien y muy rápido y se desarrollaron ¿no? hicieron unas políticas unas cosas y le fue muy bien y hay otros estados-nación y sociedades nacionales que son medio torpes medio tontas inferiores que no lo saben hacer muy bien y que tienen que seguir ese patrón hay una teoría que trae la transición epidemiológica y que dice mientras nos vamos desarrollando van cambiando nuestras formas de natalidad y mortalidad y nuestras formas de enfermar y morir ¿no? entonces dejamos de tener enfermedades infecciosas pasamos a tener enfermedades metabólicas o de síndromes metabólicos o crónicas etcétera etcétera el problema que en Latinoamérica en África todo eso está mezclado como en un cóctel como dirían en el Caribe de arroz con mango ¿no? todo mezclado y todo todo imbrincado entonces toda esa teoría de posguerra va a traer todas las tesis del estado de bienestar y de las epistemologías del desarrollo no me voy a detener ahí pero esto va a atravesar profundamente no solamente la comprensión de los estados en Latinoamérica y en el Caribe no se olviden que en ese lugar se crea un organismo que suele estar poco discutido en Latinoamérica que es la CEPAL la Comisión Económica y Social de Latinoamérica la CEPAL ahí en el libro de refundación el profesor Rojas Ochoa de Cuba cuenta la anécdota de cómo la reunión de Punta del Este de la creación de la CEPAL que se excluye a Cuba ¿no? Cuba no queda en esa reunión aunque el Che Guevara va a la reunión y demás ¿se acuerdan? la Alianza para el Progreso donde va Kenny a esa reunión si alguna o alguno lo haya escuchado quizá la gente más joven no hay una reunión ahí en el 61 que siempre vemos las imágenes del Che Guevara yendo a esa reunión y en esa reunión se excluye a Cuba y una de las razones de excluir a Cuba porque Cuba estaba avanzando en otras políticas que tenían que ver con un sistema nacional de salud pública de educación pública etcétera 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 pero lo interesante de esa epistemología del desarrollo es que aparece toda la tesis y el horizonte del estado de bienestar para Latinoamérica y el Caribe es decir cómo importamos y creamos un estado de bienestar en la periferia ¿no? en el capitalismo periférico y eso también va a traer un montón de importaciones que no tengo tiempo ahora decir importaciones de teorías epidemiológicas de teorías sanitarias y de teorías de sistemas y políticas de salud nosotros y nosotros copiamos eso que decía Katy acá que un poco lo tomamos mucho de bautista copiamos imitamos todos los modelos y modelajes que el norte global fue construyendo para responder a sus problemas que tenía el capitalismo central a sus problemas en las transiciones entre la revolución industrial del capitalismo industrial al capitalismo digamos pudiéramos decir líquido financiero actual todas esas transiciones esas sociedades y norte global y esos estados modernos van construyendo modelos y modelajes para responder a ciertas condiciones y problemas que tenían problemas sociales problemas sanitarios la reparación de los cuerpos para que vuelvan al capitalismo y al modo de producción nosotras y nosotros lo importamos rápidamente ya el jueves voy a comentar cómo importamos teorías y políticas en los sistemas de salud y cómo esas teorías y políticas fueron creando territorios territorios no de los que estamos pensando nosotros románticamente territorios sino territorios administrativos burocráticos que hacen que pensemos el territorio o el barrio o la comuna en función de si está dónde está el hospital o dónde está el centro de salud o dónde están los medicamentos y las vacunas entonces un poco toda esa epistemología del estado de bienestar y del desarrollo después se va a actualizar en una especie de tesis porque van a entrar otros organismos internacionales al campo de la salud es decir no se va a quedar solo ministerios de salud pública organización de la salud organización panamericana de la salud sino que van a entrar otros organismos va a entrar UNICEF con los programas verticales materno-infantiles entonces va a cortar lo materno-infantil va a entrar después el fondo de poblaciones al tema demográfico a controlar natalidad y va a aparecer todo el tema de planificación familiar mucho un tema muy poco discutido porque planificación familiar tiene una conjugación y un continuo que en la modernidad en la posmodernidad se va a llamar salud sexual y reproductiva y que poco a poco a veces cuesta mucho discutir esto con el feminismo clásico y en toda esa dinámica de organismos también se crea como todo un mito de la atención primaria de la salud es decir que es toda una estrategia de los organismos para los sectores pobres bueno los sectores pobres del sur global no pueden hacer sistemas de salud digamos tecnológicos y esto y lo otro hay que crear formas que ya sean las iglesias sobre todo las iglesias anglicanas las iglesias católicas y demás en modelos de atención para pobres que sobre esa base se va a construir la atención primaria los programas verticales por enfermedad es decir vamos a empezar a fragmentar a la sociedad a las poblaciones a las comunidades por enfermedades entonces vamos le tocamos la puerta y decimos miren vengo del programa de tuberculosis vengo a saber si hay algo de tuberculosis la forma bueno hago el test no sé qué al otro día llega el programa de enfermedades no transmisibles crónicas entonces pregunto a la familia a la comunidad cómo está la situación de las enfermedades crónicas qué come si tiene diabetes qué patrón alimentario tiene y al otro día no sé puede llegar el programa de control de vectores digamos en la vieja lógica de control de enfermedades transmitidas por mosquitos y lo mismo hago el descacharrado y el control es decir la fragmentación de los programas verticales por enfermedades todas las políticas de pobreza para el surdesarrollo y sobre esto que es toda como toda la dinámica geopolítica de la salud pública panamericana en latinoamérica y el caribe entre los 80 y actualmente va a aparecer digamos otro otro engranaje que les mostraba ahí que es la salud global la salud global es un concepto mucho más digamos ligado a la globalización neoliberal es un concepto donde la salud global va a traer una supuesta actualización de esa salud pública panamericana de la geopolítica panamericana en latinoamérica y del caribe que es esta idea de que otros organismos internacionales van a entrar al campo de la salud ¿quiénes? el fondo monetario sobre todo el banco mundial el banco interamericano de desarrollo van a entrar a modular y a modelar políticas sobre todo políticas de qué de reformas verticales al estado a los estados latinoamericanos y caribeños y reformas sectoriales a la salud a la educación a la vivienda etcétera etcétera la seguridad social etcétera etcétera y en esa globalización y la salud global la salud global claro que va a tener relación con esa biomedicina clínica con esa salud pública pero la salud global pudiéramos decir trae como cuatro temas grandes de agenda uno de esos temas de agenda son esto que yo decía las reformas las reformas a los sistemas de salud y a los estados las reformas radicales neoliberales en segundo lugar la salud global va a traer una funcionalización de esa vieja salud pública es decir le va a decir a la salud pública miren ustedes ya no se ocupen de todo de enfermedades ustedes ocúpense solo de las enfermedades entre comillas con altas externalidades y altos costos es decir ocúpense de la vacunación de las epidemias de los problemas de salud pública de los pobres que de los otros problemas de salud nos ocupamos nosotros es decir los bancos digamos entonces hay una funcionalización de la salud pública que lo van a llamar las funciones esenciales de la salud pública que es como un listado de colmado o de supermercado donde dice un listado de qué cosas tiene que hacer la salud pública y qué se ocupa la salud pública en el siglo XX o en el siglo XXI ahí aparece también todo el tema de una agenda global de salud y una especie de gobernanza de gobierno de la salud a nivel global en esa salud global que quién gobierna esa agenda global la OMS no los estados nación modernos liberales no lo gobiernan las corporaciones globales y organismos atados a corporaciones es decir ahí se produce un trasvasamiento donde actores globales corporaciones multinacionales complejo médico farmacéutico global estados nación del norte global pero asociados a este complejo farmacéutico por eso siempre me río mucho cuando no me río pero hago la aclaración que es imposible pensar una separación por ejemplo entre el complejo médico industrial farmacéutico y los estados naciones del norte global es decir no hay una separación los estados nación del norte global participaron en la construcción y en la expansión geopolítica de esos complejos complejos geopolíticos farmacéuticos y médicos globales que hacen qué cosa transnacionalizan tecnología insumos medicamentos atención hospitalaria modelajes de seguros ahí va a entrar el capital financiero con los seguros de salud con las pólizas o lo que serían los seguros autoadministrados en el caso de Venezuela otros seguros de salud digamos y sistemas de aseguramiento sanitario que son coberturas financieras porque entra el capital financiero el campo de la salud y todo el filantro capitalismo en general entonces toda esta geopolítica es una geopolítica que ha producido por un lado podríamos decir digamos una no solamente una geopolítica de determinaciones internacionales de la salud es decir eso que las colegas tan magistralmente presentan como este sistema mundo moderno colonial produce un movimiento de condicionalidades y adversidades y geopolíticas que impactan en el sur pero que en el campo de la salud están absolutamente invisibilizadas eso nosotros lo llamamos determinaciones internacionales de la salud en realidad como hay un movimiento de lo general de ese sistema mundo moderno colonial que produce unas geopolíticas de poder de conocimiento de territorios de las formas de cómo comprender la salud y el cuidado y cómo eso termina impactando en lo nacional en lo local en lo regional en lo territorial digamos es decir y eso esas multiniveles o niveles de complejidad estos movimientos y dinámicas y flujos de colonialidad de dependencia en términos sanitarios en términos de comprensión del campo de la salud y de las prioridades de nuestras agendas de nuestras prioridades epidemiológicas sanitarias y demás no solamente que están invisibilizadas que son invisibles a veces sino que además modulan todo en tiempo a quienes a nuestras gestoras y gestoras de gobierno de la salud pública a nuestros profesionales y trabajadores de la salud que son formados dentro de estos paradigmas a una geopolítica que también forma nuestras diplomacias esto lo discutíamos bastante en algún momento en la cancillería en algún pequeño núcleo que habíamos armado aquí en Venezuela de salud internacional en la cancillería donde también modulan ¿qué cosa? la diplomacia es decir una diplomacia en el campo de la salud que cuando va a los temas internacionales ¿qué hace? reproduce el mainstream es decir hoy el mainstream global dice hay que hablar de no sé cobertura universal de salud todas y todos repetimos como papagayo cobertura universal digamos el mainstream habla de mecanismo COVAX vacunas a COVAX y demás y todas y todas hablamos de el mecanismo COVAX y COVID-19 etcétera etcétera el mainstream sanitario hoy repites más seguridad sanitaria global que digamos esto sí lo hemos discutido también mucho en Venezuela incluso con las con las fuerzas bolivarianas y demás de tener mucho cuidado con ese concepto de seguridad sanitaria global porque el concepto de seguridad sanitaria global es una geopolítica donde el sur es una amenaza de patógenos y de problemas y es un problema de seguridad sanitaria para el norte con lo cual nos hacen modelar y diseñar formas de monitorear enfermedades patógenos problemas etcétera etcétera de acuerdo a riesgos problemas que podían ser riesgos para ellos digamos en el mismo momento que por otro lado el mismo sistema global en el caso de salud desmantela y destruía los sistemas y los bienes públicos de salud como los sistemas de salud pública como las capacidades de los sistemas sanitarios públicos universales y con capacidad de respuesta o en el mismo problema que el capitalismo líquido extractivo financiero actual acelera sus formas de extracción y destrucción de la naturaleza y produce cada vez más saltos patogénicos digamos entonces nos enojamos con la catástrofe natural cuando la naturaleza no tiene ninguna responsabilidad ni los desastres son naturales ni las epidemias son naturales son producto de toda esa relación entonces toda esa dinámica de salud global que va a traer esa agenda de globalización un poco lo que traté como identificarles muy cartográfico tratando de cartografiar esos engranajes que empecé mostrando la biomedicina clínica la salud pública el panamericanismo y la salud global es para identificar sobre todo de qué necesitamos primero descolonizarnos en el campo de la salud es decir digamos cómo cuáles son los problemas coloniales que tienen no solamente estas agendas estas políticas sino las bases teóricas y epistemológicas de esta producción de conocimiento que produce toda esta dinámica todo el tiempo de que los saberes y conocimientos también en el campo de la salud siempre las soluciones están en el norte y nosotros los problemas los tenemos en el sur eso que va a traer mucho también la medicina tropical y de los trópicos que forman en muchos casos aún hoy tenemos infectólogos clínicos que todavía van a las viejas escuelas de medicina tropical de Oxford o de London a formarse en esa infectología de la medicina tropical o sea que le medía el cráneo a los africanos digamos que hacía toda una eugenesia en las formas de enfermar y morir de las poblaciones indígenas o africanas entonces en primer lugar tratar de ubicar en esos engranajes cómo esos engranajes producen en sí mismos una no solamente una dependencia teórica una colonialidad de conocimiento y de poder dentro del campo sanitario dentro de la política sanitaria sino empezar a identificar cómo puede haber flujo de descolonización de estos engranajes que están planteados y esos flujos de descolonización consisten un poco yo siempre acá suelo mostrar como un pajarito dentro de una jaula que a veces le molesta un poco a Oscar se ríe mucho un pajarito dentro de una jaula y planteamos en un auditorio si fuera un auditorio de salud pública o de salud internacional o de biomedicina clínica de especialistas clínicos le diríamos bueno cómo salimos de ese pajarito y de esa jaula creo que está dos a ver si está ahí está acá está el pajarito digamos cómo hemos generado una especie de jaula de hierro de una racionalidad que nos hablaban hoy a la mañana también en el campo de la salud una jaula de hierro que no solamente es una racionalidad teórica sino que es una racionalidad administrativa burocrática conceptual y metodológica de hacer en el campo de la salud también en el campo de la salud y la vida digamos porque nos hacen pensar la vida a través de las enfermedades las tecnologías etcétera para ir terminando y lo dejamos para las preguntas o para la problematización un poco por qué abrir como una discusión epistemológica con todo esto de descolonización pero además por qué construir un camino un proceso una articulación una estrategia una aproximación teórica conceptual epistemológica a pensar una epistemología o epistemologías de la salud desde el sur y la soberanía sanitaria y en eso en primer lugar para nosotras y nosotros partió en realidad mucho de la experiencia también de las trayectorias digamos uno me digo bueno muchas de estas cosas si yo no hubiera estado metido 10 o 15 años en Haití probablemente yo seguía con el paradigma médico social de materialismo histórico de las clases sociales de la epidemiología crítica pero digamos lo descolonial lo terminé entendiendo y aterrizando estando en Haití y estando en África digamos ahí es cuando empiezo a entender que había otras cosas que se estaban jugando ahí que no eran solo las cuestiones de la división internacional del trabajo del comercio del sistema mundo capitalista y de como los patrones de enfermedades de muerte se movían por clases sociales entonces ahí aparece como una necesidad de gestar por lo menos una plataforma que venga a plantearse formas nuevas de mirar la formación y la educación sanitaria que problematicen también y hagan mucho más visible desde el pensamiento recuperar ciertas trayectorias del pensamiento crítico latinoamericano en salud que no son solo trayectorias de los académicos sino que son trayectorias también populares ancestrales de los sistemas de conocimiento bueno saben que por ejemplo Bolivia ahora está intentando construir un sistema único de salud en Bolivia claro una de las preguntas que nos hacíamos dentro del Ministerio de Salud de Bolivia era discutir bueno y si es único no hay nada más es decir como los sistemas universales o de salud colectiva en el siglo XXI necesariamente tienen que ser interculturales decoloniales en sus planteamientos y en sus formas de pensar y hacer en el campo en el campo de la salud y que para eso obviamente la salud desde el sur en primer lugar no nace ni como una definición yo diría tengo bastante conflicto con esto de la contrahegemonía no tanto como una crítica a esos paradigmas hegemónicos sino en realidad como construir una opción como una opción epistémico político sanitaria que hasta el momento en Latinoamérica no estaba en construcción es decir una opción que se construye y se construyó también desde la reflexión y desde el hacer porque también los movimientos sociales los movimientos territoriales y demás también están produciendo conocimiento de esto producen soberanía sanitaria en sus territorios muchas veces sin que estén pensados en la academia o sin que hayan estado problematizados por profesoras profesores investigadores y demás entonces digamos un movimiento y una opción que no existía en segundo lugar esta redefinición del lugar geopolítico por eso empecé usando a Bautista en el sentido de qué significa pensar salud desde el sur o qué significa pensar salud desde Latinoamérica y el Caribe o desde la viajala y creo que ahí hay un conjunto de encuentros epistemológicos donde necesariamente también tenemos que tener alguna distancia crítica una distancia estrategia con las epistemologías críticas del norte global incluso y ahí yo diría unas últimas dos cuestiones es cómo esa salud desde el sur parte de una recuperación de un pensamiento de complejidad y también un pensamiento de decolonialidad pero de complejidad es decir un poco cómo le volvemos a dar complejidad a ese proceso de salud enfermedad y cuidado que la biomedicina y la salud pública no lo simplificó medicamentos hospitales tecnología etcétera etcétera y que muchas y muchos de nosotros repetimos cotidianamente cómo recuperamos un pensamiento de complejidad de complejización que implica rupturas implica rupturas no solo epistemológicas sino de praxis implica rupturas también con los enlatados con los enlatados y con las recetas toda esa geopolítica toda esa geopolítica todos los días se está entrando por la puerta a nuestras gestoras de gobierno a nuestras academias a nuestros territorios a vender un enlatado nuevo a vender un nuevo envase o receta digamos mágica desde donde se va a hacer tal o cual cosa y a perder un poco el miedo al desenganche o a la desconexión digamos cómo la desconexión para nosotros es esta idea de los flujos de autonomía y de soberanía o de la ética de la liberación que habla Dussel pero en términos de soberanía sanitaria como una estrategia no la idea como de la vieja soberanía de los estados-nación las fronteras y que el estado-nación va a decidir por sí mismo las políticas sanitarias ya nos dimos cuenta en eso como diría el querido Helio Yahuaribe Yahuaribe dice eso lo pueden hacer mientras haya permisibilidad internacional cuando el sistema mundo se da cuenta que hay alguien que se está desenganchando rápidamente va y lo punitiviza y lo castiga y lo bloquea digamos acá tenemos el caso de Venezuela de Cuba y de otros territorios en el sur global entonces la desconexión y el desenganche tienen que ser parte de una estrategia de pensamiento estratégico de flujos y movimientos es decir de cómo recuperar en el pensamiento estratégico también en el sur global digamos cómo recuperar los procesos y ir construyendo territorios de autonomía grados de autonomía muchos de esos grados de autonomía que están fuera del Estado-Nación porque si no parece que sólo los grados de autonomía y soberanía los vamos a encontrar cuando llegamos al gobierno del Estado-Nación nos toca el Ministerio de Salud o el Ministerio tal o cual y nos damos cuenta que ahí entramos al gran problema digamos que eso no era tanto una solución sino que era un gran problema que era cómo rediscutir y pensar el Estado y por último y diría con esto termino una salud desde el sur una epistemología de la salud desde el sur tiene que partir del reconocimiento y las rupturas de las asimetrías de poder dentro del campo de la salud es decir el reconocimiento de otros sistemas de conocimiento en el campo de salud sistemas de conocimiento que en mi caso por ejemplo soy absolutamente ignorante a otros sistemas de conocimiento sanitario puedo entender algunas cosas cuando voy a trabajar en comunidades indígenas originarias o con mujeres haitianas o africanas en tal o cual lugar pero no tengo mi sistema de conocimiento está contaminado por lo que ya sabemos que estuvimos hablando acá y como en realidad hay otros saberes y sistemas de conocimiento que muchos de nuestros sistemas de salud de lo que llamamos como pensamiento crítico en salud también han un poco invisibilizado o sea también un poco diríamos que también el marxismo sanitario hemos invisibilizado muchos de esos sistemas de conocimiento entonces me parece que ese reconocimiento es un poco a partir de donde construir una nueva epistemología de la salud desde el sur digamos primero como giro decolonial digamos vinculándonos a ese movimiento y a esa idea o a ese proceso de giro decolonial de cambio de coordenadas pero giro decolonial además con construcción de estrategias de soberanía sanitaria sobre todo para diría yo dejar de ser pensadas y habladas por otras y otros en el campo de la salud y empezar a construir nuestras propias voces nuestras propias estrategias nuestras propias respuestas a la salud y la vida en el sur nada más y muchas gracias muchísimas gracias profesor Gonzalo bueno fuerte aplauso y todo el esfuerzo sabemos el esfuerzo que se hace por sintetizar un tema tan complejo y sobre todo para hacer el esfuerzo de que lo veamos desde esa perspectiva descolonial muchísimas gracias por la excelente presentación ahora vamos a tener un espacio de tiempo para hacer preguntas y respuestas a ambos panelistas si quieren por favor levanten la mano no veo muy bien desde acá pero pueden pasar hasta acá para utilizar este mismo micrófono y expresar sus preguntas tratemos de que sea breve para que nos dé chance de que los panelistas puedan responder gracias por prender ok por allá un compañero aquí está la compañera y aquí ok venga con el micrófono aquí adelante permiso bueno muchísimas gracias por la presentación de ambos mi pregunta es para Gonzalo y esto es pensando también en el concepto de el cerco epidemiológico en base a la disertación y a la exposición de los argumentos mi pregunta es concreta ¿cuál podría ser un balance respecto a la importación de ciertas teorías como la de la percolación que está aplicada a la epidemiología en territorios del sur global justamente como para enfrentar los umbrales de propagación de patógenos desde el sur hacia el norte global es decir existe un estado del arte o sea ¿qué se piensa justamente desde el enfoque colonial que justamente nos acaba de compartir Gonzalo muchísimas gracias buenas tardes yo más que todo voy a hacer una reflexión agradeciendo primero a esta escuela de colonial que en mi propio proceso como hombre y como profesional pues ha servido para desconstruirme ¿no? y en ese sentido pues al final voy a hacer una propuesta y lo que yo quería plantear acá porque yo también soy parte del sistema de salud es que y para como hacer una síntesis entre las dos ponencias a mí me parece que dentro de todas estas escuelas ha habido un gran ausente tomando la metáfora de Karina de la feminización y también por el tema de la salud yo creo que existe una feminización del cuerpo y quiero decir esto porque el cuerpo como entidad y lo nombro digamos con esa palabra está ausente es decir hemos hablado aquí de sujetos sujetas hemos hablado de enfermedad pero hay una frase que Dusselt rescata en un libro sobre Marx que Marx plantea una ética de la riqueza del disfrute de lo material y eso en mi propio trabajo yo soy fisioterapeuta hice una formación de educación somática para mí eso tuvo mucho significado y tiene que ver con el hecho de la materialidad como hecho concreto que es lo que nos convoca aquí si no tuviéramos un cuerpo no estaríamos aquí entonces por un lado pienso que para pensarnos y es una frase que tomó de Juan José Batista que él habla que para pensarnos como latinoamericanos tenemos que territorializarnos pero yo le agregaría más que tenemos que materializarnos es decir tenemos que rescatar una corporeidad una somatización podríamos verlo en las múltiples palabras para poder hacer cuenta de ese fenómeno que es la materialidad de un cuerpo que está biologizado porque si nosotros y ese yo pienso que es un problema que tenemos cuando por ejemplo cuando la disputa entre Aníbal Quijano y Marta Lugones María Lugones yo pienso que allí se quedan cortos en el sentido de que están discutiendo de una entidad biológica el prefijo bios tiene que ver con una particularidad digamos que en la etimología griega pues la generalidad de la vida tendría que ver con la palabra zoe bueno no me voy a extender aquí no pero lo que quiero decir es que cuando biologizamos el cuerpo estamos particularizándolo y sacándolo de un contexto y eso tiene que ver con una diferencia en cómo nuestro pueblo originario ve la corporidad por ejemplo los pueblos mayas por ejemplo el sectal para traer un ejemplo ellos usan una palabra para referirse al corazón y el corazón se refiere a una entidad exterior entonces eso habla de que el interés de la corporidad que tienen nuestros pueblos originarios tiene que ver con una exterioridad no con una interioridad europea y eurocéntrica ok es decir la medicina ha estudiado europea se fundó en el estudio de la interioridad del cuerpo por eso la anatomía se desarrolla en base a una disectación del cuerpo humano en cambio en nuestros pueblos era una exterioridad y eso lo vinculó a lo que quiero decir que yo siento que el aporte que podemos hacer desde allí es entender una corporidad desbiologizada y que significa un elemento de vínculo es decir cuando hablamos de la materialidad del cuerpo lo que decía esta mañana Katia en lo que planteaba Juan José Batista de nuevo haciendo una crítica a Apple es que es distinto comunicar que vincularnos la vinculación tiene que ver con un hecho de un cuerpo que es afectado que afecta entonces cuando tú dices que hay que tensionar la problemática de los consejos comunales me parece que es correcto pero hay que problematizarlo y mantener la atención desde una visión corpórea ¿qué quiero decir con esto? quitada de la conciencia y llevado a una analogía porque la forma como el cuerpo interactúa y se vincula es una forma analógica y el pensamiento europeo tomado por la conciencia es un pensamiento secuencial lógico que viene de la lógica hegeliana ¿no? del espíritu el ente y la determinación eso en la corporidad no 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 contribuye entonces muchas veces yo pienso que dentro de los consejos comunales los conflictos que ocurren es que vemos con una lógica mentalista yo la llamo encéfalocéntrica por el sentido del cerebro este como centro biológico dominante y de ahí igualo el sentido de la feminización del cuerpo porque hombres y mujeres nos vemos cortados y priorizados solamente por el cerebro y la cabeza ok si lo vemos así literalmente entonces de ahí tomo tu término y lo uso de esa manera ¿no? entonces mi propuesta va en lo siguiente porque muy bien la escuela de colonial genera una motivación y nuevos pensares pero también me gustaría que hubiese formas de cómo uno compartir eso por ejemplo yo me he visto limitado en poder compartir estas cosas me gustaría estos aportes desde mi campo entonces esa es mi propuesta que se genere un espacio donde uno pueda participar y hacer propuestas desde bueno desde mi propio hacer y praxis entonces bueno muchas gracias muy buenas tardes bueno felicitaciones pero a mí un placer tener a Karina bueno al compañero no lo conocía en la Universidad Bolivariana de Venezuela y en Venezuela ellos hace como dos años antes de empezar la pandemia se hizo un curso de economía política de la salud que yo más bien diría que es otra forma de producción porque la economía siempre se basa en la producción de mercancía lo que no es escaso de hecho en Relaciones Internacionales hay una unidad curricular que se llama Nuevo Mundo Productivo y en la universidad hay un centro estudio que se llama que tiene que ver con la salud y el derecho a la vida entonces es como partir un poco desde la vida o sea no la vida sobreviviendo como hay una cantautora venezolana que Gloria Martí que decía quiero vivir pero no quiero vivir sobreviviendo porque la sobrevivencia en economía son tenemos el tiempo del trabajo y hay un tiempo para la sobrevivencia o sea lo que nos permite vivir pero que el capitalismo y yo diría las sociedades de clases porque las clases si reproducen el racismo si reproducen la división del trabajo o sea yo en eso tengo una diferencia contigo ahora hay particularidades en cada en cada momento y esas sociedades esa gente que se apropia de los porque la apropiación del cuerpo es lo mismo tú te apropias del territorio y te apropias del cuerpo y te apropias del tiempo de vida de las personas o sea es algo que está interrelacionado o sea por eso el espacio el tiempo y la fuerza de trabajo están totalmente relacionadas y por eso todas las sociedades clases no solamente las capitalistas se apropian de los territorios y se apropian de los cuerpos por ende y por tanto se acopian de la fuerza de trabajo de las personas y las explotan y las oprimen obviamente que son dos factores entonces yo sí creo que eso uno no lo puede eliminar y en Venezuela con respecto a la construcción de las comunas también está el tema de la salud ¿por qué? porque incluso en estas nuevas formas de producir salud que además se parte de la salud de la prevención e inclusive nosotros aquí en Venezuela y en otros países se le decía sindemia no pandemia porque es todo un sistema que produce la pandemia en todos casos la llamada pandemia entre comillas que claro sí mató a muchísimas personas pero hay otras pandemias que también sabemos que asesinan miles de personas y no están visibilizadas como la pobreza como las migraciones que se producen a partir de las invasiones que se hacen a los países de inclusive el tema que tiene que ver con la guerra económica con las medidas unilaterales que se les aplican a nuestros países que producen pobreza que producen y provocan una gran migración que además produce sabemos muchísimas ganancias porque también esa es otra forma de colonización como las ciudadanías son nacionales pero entonces no hay una ciudadanía global y por lo tanto tú eres ciudadano de segunda o sea mucho más colonizado cuando migras entonces yo creo que ese problema de las migraciones también es un problema que hay que analizar o sea como las personas al disciplinárseles al condenárseles prácticamente a las sobrevivencias ser en soberanía entre comillas más allá de lo cuestionable que pueda ser el término soberanía ciudadanía sin embargo eso quiere decir que los derechos aún son menos y otro aspecto que es importante es de los seguros porque en Venezuela se demostró que los seguros tú podrías tener un seguro y no te servían porque la inflación hizo imposible que tú pudieras el seguro te cubriera alguna enfermedad a menos que la tuvieras en dólares y ni siquiera porque estábamos bloqueados entonces eso nos dice que ese sistema que está allí no te permite garantizar la salud incluso estábamos hablando con todos los cuestionarios que pueda ser el sistema único pero podemos redefinirlo o sea porque cuando se está hablando aquí en Venezuela el sistema único de salud pública es que todo el mundo tenga acceso a esa salud pública pero tú la puedes diversificar en todo caso que eso privado no sea lo fundamental de hecho los sistemas y los países que tenían un sistema público digamos de salud como Cuba etcétera y no tan privatizado como el de Estados Unidos tuvieron menos problemas de muertes en la pandemia y también el tema de la concentración de la población eso es un elemento que hay que tomar en cuenta entonces una de las preguntas que yo le haría a ustedes y cómo hacer ese sistema de salud a través de las comunas que por lo menos en Venezuela se está intentando hacer o llevar a cabo porque digamos la comuna no solamente económica no solamente política también tiene que ver con la salud como la gente se apropia de su sistema de salud ¿verdad? que bueno también hay que curar a veces cómo nos apropiamos de eso es algo bien interesante a estudiar ¿no? y cómo eso produce mejor salud ¿no? esas formas desde la comunidad pensar esa salud y también desmitificar que lo que produce el pueblo no es ciencia cuando pasaron por un proceso de observación cuando o sea hay algunos elementos inclusive de la ciencia que lo practica la gente pero por milenios fueron observando qué medicamento qué plantas esté curado cómo curarlo y de hecho esos fueron uno de los orígenes entre otras cosas de la cacería de brujas Bueno, muy buenas tardes mi nombre es Eleonora Moreno soy periodista pero maestrante de planificación y por supuesto que lo que tiene que ver con el proceso de descolonización y la comuna es mi reto porque mi tesis de maestría tiene que ver con la comuna y la información quizás estoy entrampada porque tengo ese proceso colonial de lo que antes era el estado de derecho y de justicia que es en este momento sobre el objeto de justicia de lo que éramos los venezolanos en la constitución del 61 sin embargo me gustaría un poco más ampliar yo he leído el libro de pensar América Latina desde el libro de Juan José Bautista que fue en la escuela del 18 y no logro aterrizar la forma de hacerlo porque sería como que hasta por ahora veo que es como que demasiada sería la destructuración del estado liberal burgués a pesar de tener la constitución que tenemos en este momento esa es la pregunta y es una anécdota muy pequeña en relación a lo que está diciendo la compañera en los años 90 en la cooperativa Los Naranjos se hizo la medicina familiar que en los años 90 era una cosa inédita porque estábamos viviendo el pleno estado de neoliberalismo y el paquetazo es bien interesante porque eso tendríamos que retomarlo conjuntamente con lo que significa la atención médica de los CDI que la hemos descuidado y de alguna forma hemos vuelto otra vez a esa medicina colonial si se quiere gracias ¿hay alguien más? ajá gracias hola mi nombre es Karen Dávila la pregunta es como precisa hablabas un poco para Karina hablabas un poco de la posición de las mujeres del sur y frente a ese feminismo blanco y vemos por ejemplo en las redes sociales digamos a veces con muchas campañas intencionadas para que mujeres feministas organizaciones individuales se pronuncien sobre ciertos temas y digamos de manera inmediata como una solidaridad inmediata a veces sin pensarlo desde que lugar digamos suceden acontecimientos y bueno pasa pues en el mundo no hegemónico mucho y con la realidad también política que lleva eso entonces vemos como también ciertas agendas manejan como la solidaridad femenina y las solidaridades feministas y las solidaridades entre mujeres y posicionan digamos el feminismo blanco y como digamos las mujeres del sur en esa también en ese circular de las redes sociales de contenidos de qué herramientas también tenemos como organizaciones y también generar posiciones que nos permitan pues ser consecuentes desde la interseccionalidad y y también desde las realidades de otras mujeres o sea no no ocupar o quitarle la voz a otras mujeres entonces como que herramientas así como rápidas porque o digamos como de forma digamos eficientes encuentras para aquellas feministas o organizaciones feministas que queremos pues siempre participar del análisis político pero a veces también esperamos o eso según también de cómo la comunicación hegemónica se maneja y también cómo se leen las realidades desde allí Hola bueno qué gusto volvernos a encontrar Karina que es una hermana de lucha para nosotras la pregunta sobre las tensiones sobre el poder como tú bien sabes aquí tenemos unos debates bien fuertes sobre eso bueno qué es el poder popular pero nosotras qué poder queremos cuál es el poder que queremos construir queremos ser las dirigentes de la comuna estaremos en el poder del cuidado de la vida que eso es un poder también el discurso de cuidado es un discurso de poder nosotros no tenemos resuelto eso tenemos más preguntas y todavía debates que nos llevarán yo no sé cuántos años más pero hablando de esa tensión que es la que nos ha ayudado también a pensarnos sigue siendo un debate que nos da pena qué quiero decir con esto y para allá va la pregunta si en las reflexiones que tú has hecho de estudio y también de tu trabajo con mujeres qué es el poder para nosotras si eso hay gente que dice no pensamos que salir de la cocina es una liberación pero otras compañeras dicen la cocina es un poder entonces hay mujeres que hacemos un encuentro en la comuna y siempre la señora es la que va a hacer el sancocho no compañera venga al espacio político debate no tú no me vas a mí a quitar el poder que siempre he tenido porque yo soy la que manejo y administro siempre la comida de acá muchas hemos pasado por esa experiencia y nosotras luchando porque todas las compañeras vengan y los tipos vayan y cocinen y nosotras debatamos las vainas jodidas agua, gas, electricidad titularidad de tierra entonces esta tensión sobre el poder también nos da pena decir si yo si quiero ser la dirigente y me voy a disputar con este tipo ser la dirigencia pero eso será avaricia estas tensiones del poder me gustaría si las estás encontrando por reflexión gracias buenas tardes ¿cómo están? muchos saludos la dejo el mejillas yo quería hacer dos preguntitas en el área de salud o la generación de alguna opinión sobre el lado B del tema de la biomedicina y la secularización de los saberes tradicionales que vamos a decir OMS y OPS le ha vamos a decir generado un proceso de visibilización como más o menos en el 2007 y ha generado algunos convenios acuerdos internacionales que pueden ser asumidos desde la salud internacional desde esa perspectiva lo otro es una pregunta más que todo reflexiva o crítica que involucraría alguna reflexión que usted nos pueda generar sobre su implicancia en los sistemas de salud médicos o tradicionales de Haití y África que usted ha hecho referencia y el tema de la salud mental muchas gracias bueno gracias por la participación vamos a tratar de muchas preguntas y reflexiones vamos a tratar de hacer también otro ejercicio de síntesis para ya ir cerrando bueno yo me yo empiezo con la última intervención porque justo cuando mencionaba el tema de que hay que dejar que esas tensiones afloren o sea lo que quiero decir es que es muy difícil dar respuestas únicas si no estamos en el terreno en el que esas tensiones van a aflorar y nos van a plantear que ahí se está mirando uno de los límites o de los topes o sea cuando la compañera nos dice es que vamos a la comuna entonces nosotros venimos luchando para que las mujeres tengamos voz y visibilidad frente a compañeros varones que se agandallan el espacio de la representación y la voz pero luego hay otra compañera que viene de otro proceso de otra realidad que te dice a mí me ha costado mucho empoderarme y ahora tú no me vas a decir que me quite el lugar que me he ganado y que además me da posibilidades o sea eso es justamente las tensiones de las que yo hablo o sea no son tensiones hipotéticas o sea en el campo de la acción de la acción con otros compañeros y compañeras las tensiones emergen y es justamente la posibilidad de abrirnos frente a la atención lo que nos va a plantear la ruta porque entonces esa tensión no es la tensión en sí misma solamente sino es que me está diciendo que existen muchas formas de existencia de las mujeres donde las mujeres vivimos de diferente manera en lugar que yo pienso como poder yo por ejemplo ahí digo hay que empezar a abrir la pregunta o sea cómo está entendiendo la compañera el poder y para qué ella para qué es para ella el poder para muchas compañeras que actúan desde los procesos sociales desde el ámbito de la charola y de hacer la comida el poder es entendido como el poder para algo ¿no? mientras que muchos liderazgos que se construyen desde las lógicas institucionales siguen no siempre nada más estoy planteando una posibilidad muchas veces siguen lógicas del poder sobre algo ¿no? entonces yo creo que cuando yo insistía hay que dejar que las tensiones nos den es como la política de los zapatistas que a mí siempre me impactaban las respuestas me recuerdo una vez en medio y ya se los había contado de la huelga estudiantil de la UNAM donde yo no teníamos más salida ya el movimiento estaba en el límite entonces va una comisión de estudiantes a la selva llegan con los compas a preguntar por dónde o sea por dónde le entramos porque estamos atorados ¿no? y atorados y entonces los compas le daban la vuelta a la respuesta hasta que un compañero dijo a ver venimos a que nos tire en línea ¿qué tenemos que hacer? y un comandante dijo nosotros nos guiamos por la política del calambre y eso significa que nos da un calambre y andamos el camino del calambre o sea hacemos lo hacemos si nos equivocamos no lo asumimos como error regresamos a donde estábamos a esperar el siguiente calambre o sea tiene que ver con el proceso del acto o sea el problema sustantivo de la lógica del Estado es que se guía en modelos hipotéticos e ideales entonces nosotros partimos sobre la base de que el empoderamiento de las mujeres es que las mujeres lleguen al espacio público y hagan acto del uso de la palabra porque el monopolio del uso de la palabra la tienen los varones en mi contexto puede que sea así pero ¿cuál es el contexto de las otras compañeras donde las disputas y los conflictos atraviesan por otras realidades entonces ¿a qué voy? o sea el proceso de ir a ser la comuna nos va a abrir esas tensiones y esos desafíos en esos niveles pero también en otros niveles en el nivel de ingeniería institucional o sea va a haber comunas donde el problema no sea central o sea el problema central sea entre compañeros y compañeras en la actividad cotidiana pero al mismo tiempo se va a atravesar la tensión que la comuna tiene frente a un estado que no termina de desestructurarse como estado liberal burgués y esa es otra tensión que también tenemos que observar ¿no? entonces yo no tengo respuestas la verdad como siempre les digo o sea está bueno para la conversación pero al final quienes están viviendo esta realidad pues son ustedes compas ¿no? entonces al final una viene también porque se alimenta esta conversación y porque aquí lo que hay es un espíritu vivo o sea no es lo mismo ir a discutir a la universidad de no sé de Italia el problema de la revolución cuando lo que hay es un gobierno de derecha ahora que acaba de subir al poder cuando en Venezuela se está accionando desde hace tiempo la posibilidad de una alternativa que además tiene ya muchas pinceladas y muchas acciones y muchos avances respecto a la construcción de un estado desde el poder popular ¿no? entonces no quiero dar respuestas pero sí como compartir justo este de que esas tensiones son las que no hay que dejar de mirar porque esas tensiones son las que nos revelan el límite y el lugar en el que estamos y cuando se trata justamente de los procesos que tiene que ver con la segunda pregunta de la compañera que dice muchas veces nos llegan estas agendas pero también posicionamientos de que hay que ser sororas entre mujeres y solidarias y entonces a mí por ejemplo el caso de Irán y el caso de la lucha de mujeres en el mundo árabe musulmán o sea a veces me confronta mucho me confronta mucho porque además o sea Irán no es Qatar ¿no? o sea Irán es una es un país que además fue el primer país que tuvo una revolución árabe que hace también procesos que llamaríamos digamos de democratización yo no sé si es la palabra pero o sea tiene otra historia y yo creo que a veces el problema es que volvemos a las generalizaciones y a las abstracciones sin hacer un ejercicio de contextualismo radical ¿no? y eso no significa que yo pueda posicionarme no pueda posicionarme frente a otro proceso que viven mujeres sino que tengo la responsabilidad también de saber cuáles son las complejidades y las tensiones que se expresan en esos procesos ¿no? entonces a veces el tema de la sororidad y de la solidaridad entre mujeres termina por invisibilizar y ocultar tensiones que es necesario que visibilicemos y saquemos no para pelearnos sino para mostrar que ahí están esas tensiones y que estas tensiones son o sea nos nos llaman nos exigen que entremos justamente a esas reflexiones ¿no? el problema luego es que ciertas agendas lejos de posibilitar encontrar esos topes y esas tensiones invisibilizan realidades y de repente construimos narrativas donde hay que ser sororas por serlo nada más y eso invisibiliza cosas que terminan afectando a otras mujeres no sé si me explico entonces no somos tan sororas ¿no? terminamos haciendo ejercicios donde otras mujeres quedan ocultadas invisibilizadas este y no reconocidas entonces en términos metodológicos yo siempre digo hay que hacer contextualismo radical hay que tener un pensamiento no de linealidad y de simplicidad sino un pensamiento de interconexión de ver las complejidades los múltiples niveles que operan en las problemáticas en las que estamos involucradas o que analizamos y por otro lado pues también reconocer desde dónde miramos y cuáles son nuestras propias lugares de enunciación por lo tanto nuestras propias limitantes de la mirada que tenemos frente a la realidad de otras mujeres al final somos mujeres que a lo mejor venimos de las clases medias o de las clases populares o de sectores rurales o de sectores urbanos y ir haciendo nuestras ubicaciones y explicitar que desde ahí hablamos también ayuda a no tener una pretensión de universalidad que pueda aplastar las miradas y las existencias y las experiencias de otras mujeres ¿no? ahí el tema de cómo generamos diálogos descoloniales sigue siendo un desafío pendiente dentro de los feminismos y por último cuando el compañero hablaba de la corporalidad me parece que al final yo lo ubiqué en el ámbito de la comuna porque forma parte de la reflexión que hoy se propone en la escuela y forma parte pues de las tensiones y de las complejidades que se viven en Venezuela desde que hace desde que hace 20 años el comandante propuso el cambio de timón ¿no? y desde que el comandante Chávez ha formulado la idea de un estado comunal y de la posibilidad de la construcción del poder comunal a través de los consejos y de las comunas pero en realidad el espacio de la comunidad de la comunidad yo lo entiendo no como algo que esté definido per se lo entiendo como el espacio de la materialidad de la reproducción de la vida y eso pasa por los cuerpos pero pasa también por procesos de emocionales por procesos de construcción de alternativas económicas o de producciones económicas o sea pasa por todo lo que implica la posibilidad de hacer que la vida sea posible y eso cuando Katia Colmenares hablaba justamente de que el criterio es la vida ¿no? poner en el centro el criterio de la vida y de la comunidad de vida me parece que nos puede dar pistas de cómo eso puede iluminar de alguna manera y ayudarnos a pensar cómo hacemos el ejercicio en los consejos comunales en las comunas y en las apuestas y en la apuesta de la configuración de un estado comunal no porque tengamos la verdad y la resolución sino porque son las cosas que nos ayudan a hacer los desplazamientos para empezar para empezar a buscar las rutas que finalmente van a generar tensiones o sea yo ahí insisto mucho no tengamos miedo a la tensión no creamos que una vez que hacemos la ruta se van a resolver los conflictos se van a multiplicar muchas veces van a aparecer conflictos diversos pero que esos conflictos y esas tensiones nos van a hablar de los límites justamente que empieza a tener nuestra acción en los procesos de construcción de algo nuevo ahí lo dejo y bueno de verdad yo creo que que tenemos todavía unos días pero que quisiera yo tener más largo yo me quisiera venir a Venezuela un rato largo a conversar porque creo que la apuesta de la comuna es una apuesta que no hay que echar por la borda que necesitamos profundizar hay que regresar a la apuesta hay que volver a leer a recuperar la apuesta inicial hay que volver a dar otra vez las batallas desde esa apuesta no importa si nos equivocamos regresamos a que nos dé el siguiente calambre exploramos ese calambre y no hay error lo que hay es posibilidad entonces bueno nos hemos acalambrado varias veces en medio se han habido muchos errores pero podemos volver a regresar a regresar al principio a la raíz a la apuesta para hacer el nuevo camino que el calambre que viene nos pida entonces bueno pues ojalá que podamos hacer este camino juntos y juntas no rapidito sobre la pregunta que hacía el colega del set del IBIQ con respecto al tema digamos un poco del pensamiento entre la ecología política y la salud y como ahí aparece una reflexión más ligada a algo que por ejemplo en nuestros centros de estudio estamos tratando de hacer desde la epidemiología crítica que es un poco tratar de no solamente de contextualizar sino de ver un poco esas relaciones que tomamos en parte del materialismo histórico en cuanto al metabolismo sociedad naturaleza pero como ese metabolismo sociedad naturaleza puede ser también una forma de vuelvo ahí a la raíz o al origen de los procesos ¿no? de los procesos epidemiológicos digamos es decir como en realidad en muchos problemas de salud enfermedad atención y cuidado como en realidad en muchas crisis epidemiológicas cuando vamos cambiando de niveles en la comprensión terminamos ¿no? en esa relación del metabolismo sociedad naturaleza algo que algunos colegas de epidemiología y ecología política llaman la salud socioambiental es decir cómo ver la salud más ligada a la madre naturaleza la relación con la naturaleza claro tengan cuidado ahí también porque ahora hay todo un planteamiento ¿no? o sea del marketing que es lo que llaman una sola salud y una sola salud es la nueva política ¿no? que tienen los organismos internacionales que está apoyando creo que desde Bill Gates hasta no sé hasta movimientos ecologistas digamos que una sola salud es esta idea de digamos que el planeta tierra digamos el ser humano y digamos salir un poco de la supuesta lógica antropocéntrica y demás y que el ser humano y la naturaleza son parte de una misma salud y demás esta reflexión un poco se se empezó a impulsar como agenda global a partir de la de la pandemia pero claro una sola salud hay que mirarla también en el contexto de cómo eso entra a los sistemas internacionales de cooperación al desarrollo cómo está también modulando toda una comprensión de una sola salud donde no hay responsables en una sola salud digamos es decir no sabemos qué destruyó el planeta qué procesos diatrogénicos están destruyendo la madre naturaleza y produciendo saltos patogénicos hay algún artículo que algunos de nosotros hemos hecho al principio un poco de la de la pandemia y las epidemias digamos yo ahí tengo alguna discusión con lo de sindemia también lo que transitamos nosotros fueron epidemias particulares en contextos particulares en momentos particulares y en territorios particulares la pandemia es más un concepto global para describir un problema global pero que no todos digamos nuestros territorios barrios comunidades la transitaron la pandemia como algo totalizante el discurso totalizante de pandemia o de sindemia hay que hay un poco que revisarla pero volviendo a esas epidemias particulares también veíamos que en los últimos 30 años existieron por lo menos algo que habíamos hecho contra algunos investigadores más de 40 saltos patogénicos digamos y de esos 40 había patrones de procesos de daño social que se habían producido en algún tipo de proceso de salud o enfermedad que claro el último este que estábamos mirando ahora en la superficie era este SARS-CoV-2 digamos había otros 6 SARS que habían producido saltos pero que por ahí por novedades de los virus algunos virus habían tenido más tasa de ataque otros menos bueno dependiendo un poco de las contextualidades dependiendo también un poco de la información no porque descrea de China o del mundo asiático pero está claro que hubo algunas epidemias que por ahí teníamos menos información también creo que en la geopolítica digamos es decir efectivamente la visibilidad que tomó este SARS-CoV-2 y también digamos esto hay que decirlo la aceptación que hemos tenido de muchas medidas de respuesta de lo que yo llamo como la matriz de respuesta del SARS porque el SARS tuvo una matriz casi única y universal que todos reproducimos y que bueno para nosotros para mí tenía como cuatro campos esa matriz esa matriz esa matriz universal en realidad su geopolítica empezó en impactos no se olviden en el norte global sobre cuerpos envejecientes de ciertos espacios de los sistemas de salud del norte global que habían sido privatizados pero que también esos sistemas de salud no se olviden que habían sido creados para reparar fisiopatológicamente a la gente para que vuelva al sistema productivo esos sistemas de salud no habían sido preparados para cuidar a las personas que están fuera de ese proceso probablemente si no hubiéramos tenido esa geopolítica de la crisis epidemiológica yo he estado en muchas otras geopolíticas de crisis epidemiológica y no sé ébola empieza a ser prioridad cuando se da el primer caso de ébola importado en Europa en ese momento levanta la alerta de interés internacional levanta el financiamiento de la OMS en los ministerios de salud pública en África estaban denunciando que no tenían financiamiento creo que alguien preguntó África y Haití entonces ahí sí lo vincularía en sentido que a mí me parece que con respecto a África y Haití si quieren como digamos para mí es como el a ver cómo decirlo como el mejor ejemplo de lo que produce el sistema internacional de cooperación al desarrollo digamos esa industria del desarrollo digamos para mí uno mira y va qué pasó en los últimos 30 años en Sierra Leona en Guinea-Conacri en Congo y demás con fondos verticales por enfermedad con financiamientos multimillonarios con todas dinámicas de experimentación porque saben que estudios clínicos todos los estudios clínicos farmacéuticos aunque en Latinoamérica estamos diciendo vengan vengan que nosotros también queremos saben que todos nuestros países firmaron convenios para flexibilizar los estudios clínicos sobre pruebas de drogas y demás porque eso da divisas bueno África en esos 30 o 40 años de cooperaciones verticales de toda la organización de ese sistema internacional de cooperación sus sistemas de salud pública siguen tan o peores que hace 30 o 40 años digamos a través en las respuestas a ciertas epidemias los sistemas de salud en las respuestas paracaidistas que son esta idea ¿no? de que baja si quieren pónganle como un color ¿no? bajan como unos marines o bajan biomédicos también ¿no? esto hay que decirlo bajan biomédicos con batas blancas a responder una epidemia el problema después es lo que queda ahí ¿no? lo que queda son como los escombros o sea cuando damos esas respuestas paracaidistas y nos encontramos que los sistemas de salud y de cuidado en África siguen más o peor más frágiles después de esas epidemias o problemas que después de 40 o digamos de 30 años de intervención sobre los fondos globales de VIH y de TV siguen siendo las mismas condiciones nada más que con el cambio en algunos accesos a medicación y en Haití te diría que pasa eso multiplicado por 4 digamos más o menos porque además Latinoamérica digamos comprende poco Haití digamos poco y nada tenemos muy poca vinculación con Haití digamos en general y lo que vemos de Haití son como el iceberg de los problemas ahí como las puntas del iceberg de bueno ahora está con una epidemia de cólera o están las bandas armadas ocupando la capital digamos y las zonas de la periferia de la capital pero Haití siempre digo es como uno entrar a una sala y ve como varios caminos de distintas ¿no? de distintos caminos o rutas y cada camino es el camino que se armó la propia cooperación internacional entonces los canadienses van por ahí y hacen unas cosas que les interesan a ellos los del CDC están por acá y hacen otras que el CDC es el control de prevención de enfermedades de Estados Unidos por acá está la OMS y todas las agencias de Naciones Unidas haciendo su caminito y por allá es decir lo que menos hay ahí es las decisiones de la sociedad haitiana de la construcción de soberanía sanitaria y demás cosas que en Haití también se discuten o sea no es que no se discute esto la intelectualidad y el pueblo y los sectores haitianos también discuten esto que estamos discutiendo acá digamos si quieren como un auditorio que entienden a los dos segundos cuando hablo de algo descolonial es en Haití porque lo tienen clarísimo digamos porque tienen clarísimo que incluso un blanco pero bueno yo cuando me fui dejé de vivir en Haití dejé de ser el blanco digamos porque mientras vivía en Haití era como el blanco cooperante tienen clarísimo que por esa puerta entran todos los días estos digamos estos procesos digamos entonces creo que ahí sí me parece que lo que más ejemplifica eso que estás preguntando no es solo bueno uy que mal que le fue a estos sistemas de salud porque digamos hay tan pocas capacidades públicas en los ministerios de salud pública que tiene que en una crisis de vacunas tiene que llegar llega al Fondo Mundial de Vacunas del Gavi que está vinculado a la MS pero el Gavi es el Fondo Mundial de Vacunas que lo gobierna Billy Melinda Gates OMS Banco Mundial y UNICEF llega el Gavi le dice al Ministerio de Salud no sé de Sudán o de lo que sea digamos o de Mozambique le dice nosotros vamos a financiar el incremento de cobertura de vacunas para la niñez llega por otra puerta por ahí entra la Agencia de Cooperación Británica el Desarrollo y dice nosotros vamos a poner la plata y llega por esta puerta la fundación de Glaxo que se llama The Well Construct que es una fundación filatrópica que dice sí, sí nosotros también vamos a aportar financiamiento el problema que ahí se ponen todos de acuerdo porque bueno todas las vacunas las van a comprar a Glaxo digamos Glaxo es la multinacional farmacéutica más grande británica lo que trata un poco de escribir ahí que todo ese filantrocapitalismo también el capitalismo global o toda esta dinámica ha encontrado que en la filantropía y en el sistema internacional de cooperación al desarrollo también hay espacios para una industria del desarrollo para negocios y también una industria técnico-política o sea porque ese sistema internacional de cooperación al desarrollo que lo tenemos con tanta injerencia a uno y en América Latina y en Latinoamérica y en el Caribe inexplicablemente que teníamos las condiciones incluso para en algún momento eso se discutió en algún otro momento o periodo histórico acá mucho en Venezuela lo discutimos y no se logró que era mandarlos a su casa ¿no? o sea y etcétera ese sistema internacional de cooperación todo el tiempo vuelve y genera otras caras genera caras mucho más friendly yo me preocuparía mucho porque la OPS y la OMS están hablando de afrodescendencia digamos obviamente que hablan de afrodescendencia como una fragmentación ¿no? obviamente que no van a hablar de del racismo estructural y la salud pública ni van a hablar de la racialización como como sistemas de opresiones y demás sino que la afrodescendencia es como diríamos yo lo diría así como brutalmente como una especie de caricatura de recuperación de algunos saberes en la multiculturalidad clásica ¿no? algunos saberes y conocimientos en el marco que es sigamos siendo nosotros los que en la mesa tomamos la decisión y ponemos el financiamiento digamos ¿no? entonces mientras sean esas agencias las que tomen decisiones y pongan el financiamiento entiendo perfectamente que a veces las organizaciones del sur tienen que usar esos instrumentos y esos mecanismos que tienen que usar a veces sacarle financiamiento para hacer otras cosas lo que sí también planteamos siempre en la discusión un poco de esto de autonomía y soberanía sanitaria es no sé si ir a un desenganche o una desconexión completa porque a veces no se puede porque en los territorios necesitan financiamiento porque les sirva algún financiamiento táctico o lo que sea si no la autocensura digamos es decir un poco lo que uno aprende en el mundo aymara y en las naciones indígenas es el adentro y el afuera ¿no? o sea una cosa para el afuera negociamos tal cosa con los blanquitos con esto y adentro después lo usamos para las necesidades y los problemas que tenemos digamos entonces creo que ahí me parece que lo del tema de afrodescendencia es un tema que hay que mirarlo nosotros en el Caribe ahora estamos trabajando por ejemplo con un programa que armamos algo de ahí de racismo y salud colectiva con feminismo de coloniales en intersección con racismo y salud tratando de armar observatorios y demás y ahí por ejemplo las mujeres decidieron ponerle observatorio de salud colectiva de las mujeres negras de afrodescendencia ni de las agendas clásicas y yo sí ahí volvería a la última pregunta que me hacían había un trabajo que ahora hicimos hace poco de epidemiología del trabajo doméstico en República Dominicana que utilizamos ahí una matriz de epidemiología crítica tratando de dialogar con alguna de las otras epistemologías aunque trabajan trabajamos con todos los sindicatos de las trabajadoras domésticas y del hogar y ahí yo vuelvo a tener más claro que nunca la discusión sobre clase social porque ahí había una deshumanización digamos una serie de racializaciones que trascienden en mucho solamente la cuestión de clase en esas trabajadoras aunque claro que estaba la cuestión de clase pero estaba la servidumbre en todas unas cosas que reflexionan muy bien los feminismos decoloniales pero que también aparecen en las investigaciones de los problemas de salud de enfermedad de cómo trabajan cómo viven y se enferman cómo cuidan los procesos de violencia que tienen muy interesante creo que una cuestión particular que las principiales violentadoras de las trabajadoras domésticas en toda esa idea de servidumbre eran las propias mujeres así que bueno ahí creo que también hay mucho para pensar y discutir en Latinoamérica sobre eso nada más bueno muchísimas gracias ya para finalizar les recordamos que la escuela colonial de Caracas continúa mañana martes 25 de octubre en la mañana tenemos clase con la compañera Katia Colmenares y el compañero Ramón Grosfogel están cordialmente invitadas invitadas a participar y por la tarde está la visita al campamento de pioneros de Chacao 23 de enero entonces muchísimas gracias por la participación y bueno hasta mañana gracias gracias gracias